Morgue el ascenso del dios herrero primordial. Capítulo 776 4 Pilares. Agitación estruendo y en el mismo momento en que el fragmento del desafío comenzó a moverse, Valir sintió como si su propia percepción del tiempo se hubiera detenido. Ya fuera su lanza en medio del movimiento, su cuerpo empujando toda su fuerza, maná y energía de las sombras hacia la lanza, o las miradas de sorpresa en los rostros de los gemelos, todos estaban congelados en este momento, y sólo una cosa continuaba moviéndose. Zumbido y girando sobre su propio eje, el fragmento del desafío comenzó gradualmente a emanar un aura antigua, llenando toda la mente de Valir con la visión de un campo de batalla desolado y devastado por la guerra. Sintiendo la gran cantidad de conflicto y seda de sangre que permitieron que surgiera esta visión actual en su mente, Valir se preguntó brevemente si se vería obligado a permanecer en esa visión durante mucho tiempo con la forma en que el tiempo estaba congelado. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo para que la visión en su mente cambiara, pasando por una infinidad de escenarios en segundos que rápidamente ampliaron los horizontes de Valir. Sin embargo, si había algo en los escenarios que permanecía igual, era el hecho de que el aura antigua que emanaba el fragmento del desafío continuaba persistiendo después de cada cambio, creciendo lentamente en intensidad a medida que el joven pasaba por más y más escenarios. Finalmente, la visión en su mente dejó de cambiar y aterrizó en un escenario específico que le permitió a Valir sentir el aura antigua del fragmento del desafío en su máxima expresión. En comparación con el desolado campo de batalla que lo había recibido al principio, Valir fue recibido por la vista de una vasta extensión de espacio, con sólo la luz de las estrellas iluminando débilmente lo que era básicamente una oscuridad total. Sin embargo, en medio del fondo oscuro, se podía encontrar una torre gigante en el centro de la visión mientras toda la estructura estaba iluminada por medios desconocidos. Al principio, Valir comenzó a preguntarse por qué las visiones se detenían en esta torre. Sin embargo, mientras deseaba que su mente se acercara a la torre como en las otras visiones que había tenido antes, sintió que el aura antigua del fragmento del desafío se hacía más fuerte cuanto más se acercaba. Con eso, la vacilación llenó la mente del joven por un momento antes de decidir finalmente acercarse aún más a la torre. Cuando estuvo a sólo unas pocas decenas de metros de la torre, pronto notó que en realidad había una pequeña entrada en la base de la torre, su altura era de sólo unos pocos metros en comparación con los kilómetros que la torre parecía ocupar. De hecho, esa pequeña entrada se abrió por sí sola una vez que Valir estuvo a sólo 10 metros de ella. Vaya. Como Valir ni siquiera sabía lo que estaba pasando en este punto, el aura antigua de la torre se liberó de una sola vez a través de la entrada abierta, todos dirigiéndose hacia el joven. En un instante, Valir sintió como si todas las células que componen su cuerpo hubieran regresado a su condición óptima, sintiendo que toda la fatiga que había acumulado durante la prueba de las nueve estrellas hasta el momento había desaparecido de una sola vez. No sólo eso, sino que sintió como si todo su cuerpo hubiera entrado en un estado etéreo que le permitiera hacer un uso aún mayor de su fuerza actual. Sintiendo que su percepción del tiempo volvía gradualmente a la normalidad cuando notó que su lanza comenzaba a moverse nuevamente, el joven pasó por una gran cantidad de pensamientos en su mente mientras pensaba en lo que iba a hacer a continuación. En su estado actual, no tenía dudas de que podría defenderse del ataque de Aguan con gran facilidad. Incluso sintió que incluso causaría una ligera reacción al hombre si se movía de acuerdo con sus pensamientos. Sin embargo, con la cantidad de energía y fuerza que habría dejado sin explotar en su estado actual, Valir sintió que era un poco derrochador dejar que se disipara después de su exitosa defensa. Y así, Valir había cambiado de opinión. Iba a tomar represalias en el mismo momento en que disipó el ataque de Aguan, usando los tres ataques restantes que tenía para intentar hacer que el par de gemelos admitieran la derrota. Después de todo, una vez que saliera de su estado actual, sabía que entraría en un estado que le haría más que imposible defenderse ni siquiera de una décima parte de la fuerza detrás de los ataques de Daon. Con eso, Valir estaba decidido a ver el plan que acababa de idear hasta el final, continuando el movimiento anterior cuando la punta de la lanza pronto tocó el suelo. Estilo de combate de la serpiente de las sombras arcana. Espejo arcano oscuro. FUOSH. La carga principal de este capítulo se produjo en N0V3L-B1N. Con Primeval Involation activada, la barrera oscura que normalmente aparecería en respuesta a la habilidad ahora estaba teñida de llamas, todas ellas haciendo que la barrera se sintiera como si se hubiera convertido en una pared física. Por otra parte, con la forma en que tenía todas sus habilidades de empoderamiento activadas, así como el hecho de que actualmente se encontraba en un estado etéreo despertado por el fragmento de desafío, la barrera realmente se sentía como si pudiera defender cualquier ataque lanzado en su camino. Y pronto demostraría su eficacia cuando el ataque de Dawan finalmente chocó con la barrera. Estallido. Sorprendentemente, la barrera oscura pudo resistir el ataque de Dawan, cediendo ligeramente debido a la enorme cantidad de fuerza contenida en el ataque. Sin embargo, después de que una parte de esa fuerza fue disipada, la barrera no encontró problemas para enfrentar todo el ataque de frente ya que permaneció en su lugar. Pronto, la barrera conjuró una versión oscura del puño, lo que provocó que tanto Dawan como Daon parecieran en estado de shock mientras conjuraban sus propias barreras para defenderse del contraataque. Sin embargo, justo cuando sintieron que habían puesto lo que consideraban una defensa adecuada contra el puño reflejado, Valir finalmente pasó al siguiente paso de su plan. Estilo de combate arcano de la serpiente de las sombras, al estar actualmente en un estado etéreo, Valir sintió que podía gastar todo el maná y la energía de las sombras que quisiera sin tener que preocuparse por sus reservas. Con eso, lo usó a su favor, acercándose sigilosamente a los gemelos mientras estaban preocupados por conjurar sus defensas contra el puño espejo arcano oscuro reflejado. Entonces, justo cuando los dos estaban seguros de que serían capaces de salir ilesos de su situación actual, fue sólo entonces que el joven hizo su movimiento, escuchando una antigua voz de su mente mientras blandía su lanza sin dudarlo. Romper las cadenas. Marea arcana de la noche oscura. Vaya. Mientras los gemelos sentían una sensación de peligro proveniente de un costado, Dawan y Daon miraron con miedo mientras veían a Valir mover su lanza hacia arriba, conjurando una ola que era mucho más oscura que la barrera que había conjurado antes. Sin embargo, a diferencia de la marea arcana de la noche oscura normal, la ola actual se parecía más a una espada hecha de pura oscuridad mientras movía rápidamente por el aire. En respuesta al ataque repentino, tanto Dawan como Daon reforzaron sus defensas conjurando otra barrera más a su alrededor mientras infundían a ambos sus energías intentivas. Sin embargo, incluso con eso, estallido. La ola condensada de energía oscura no tuvo problemas para atravesar sus barreras como si fuera mantequilla, lo que provocó que las defensas de los gemelos se desestabilizaran cuando quedaron completamente abiertos para recibir el puño reflejado. Naturalmente, tanto Dawan como Daon se alejaron de donde aterrizaría el puño reflejado, lo que provocó una fuerte explosión cuando el puño levantó una gran cantidad de suelo en el aire. Al ver que habían evitado lo que parecían ser dos ataques increíblemente mortales en conjunto, el par de gemelos se miraron y dejaron escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, justo cuando pensaban que podrían asestar otro golpe, una sensación de peligro inminente apareció detrás de Daon, sólo para ver a un tranquilo Valir mirándolo con su arcabuz listo para disparar. Sobremarcha de maná. Gran explosión. Estallido. Aunque una fuerte explosión acompañó el disparo cuando Valir apretó el gatillo, la bala ahora se parecía más al rayo de un láser gracias a los efectos de primeval involación. Con velocidades vertiginosas debido a las altas estadísticas actuales del joven, el disparo finalmente aterrizó en Daon, a pesar de que había hecho todo lo posible para evitar el ataque en el último minuto. ¡Had! Aunque el ataque no aterrizó en ninguna de las áreas vitales de Daon, aterrizó alrededor de su hombro derecho, causándole una gran cantidad de dolor mientras se agarraba el área herida mientras estaba arrodillado en el suelo. Al ver a su gemelo sucumbir a un ataque tan feroz, Daon desvió su mirada hacia Valir mientras miraba al joven con un miedo tangible en sus ojos. Al ver que Valir mantuvo la calma después de dispararle a Daon y planeaba apuntar su arma hacia él, fue como si la barrera final de confianza en la mente de Daon se hubiera roto, arrodillándose en el suelo mientras comenzaba a suplicar piedad. Para, para, para. Admitimos la derrota. En el mismo momento en que Valir escuchó esas palabras de Daon, fue como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Sin dudarlo, el joven devolvió su arcabuz a su brazalete espacial mientras permitía que su imponente aura ondeara por un poco más de tiempo. No mucho después, casi todas las habilidades de empoderamiento de su arsenal se disiparon, devolviendo su aura a la normalidad. Sin embargo, en lugar de quedarse aquí, continuó debilitándose gracias a las desventajas de usar Descent of the True Wyvern. Aparte de eso, parecía que utilizar el estado hetero al que el fragmento de desafío le daba acceso también tenía sus propios inconvenientes. Espero que no tarde mucho en recuperarme, pensó para sí el joven mientras se sentaba en el suelo con gran alivio. Mientras lo hacía, miró a los gemelos, sus expresiones aún eran de ligero pánico mientras los dos se preguntaban si Valir había perdido el control o no. Al ver que su aura había regresado a un estado más débil y que ya no tenía intención de hacer ningún movimiento contra ellos, fue sólo entonces cuando Dawan y Daon finalmente se relajaron, ambos dejaron escapar amplios suspiros de alivio cuando Daon comenzó a curarse a sí mismo. La lesión. Al observar al hombre curar gradualmente su herida mediante el uso de su maná y energía intento desde una distancia considerable, Valir comenzó a pensar en su estado hetero de antes. Ya sentía que había alcanzado los límites actuales de su fuerza después de Primeval Involation y Descent of the True Wyvern, haciéndolo sentir como si estuviera cerca de alcanzar el límite que separaba su fuerza de los mitos. Sin embargo, de la nada, el fragmento del desafío le permitió entrar en un estado sobrenatural que le hizo sentir como si hubiera superado ese límite. Aunque hacer uso del estado parecía tener sus propias consecuencias, Valir estaba más que ansioso por utilizarlo en sus futuras peleas como último recurso. Después de todo, durante ese estado, pudo herir gravemente a alguien en el medio del rango 6 y asustar a alguien en la cima del rango 6 hasta el punto de admitir la derrota. Por otra parte, los tomé con la guardia baja, murmuró Valir para sí mismo, dejando escapar una risa irónica para sus adentros mientras Daon parecía haberse curado de la herida que le infligió. ¿Pero en serio, cómo diablos accedía a ese estado en primer lugar? Se preguntó el joven mientras se rascaba la nuca. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3LV1N. ¿Por qué se despertó el fragmento del desafío durante ese momento? Mientras las preguntas le venían a la mente, Valir pensó en el mismo momento en que el fragmento de su mente comenzó a despertar. Antes de ser arrojado a una miríada de visiones relacionadas con el aura antigua que emitía el fragmento del desafío, el joven recordó que había dejado de lado la precaución, haciendo todo lo posible para activar todas las habilidades de empoderamiento de su arsenal. Teniendo esto en cuenta, se preguntó si la condición para entrar en el estado etéreo era llevar el cuerpo al límite. Al mismo tiempo, pensó que si no tenía nada que ver con esforzarse hasta el límite de lo que podía soportar, entonces probablemente tenía que ver con la mentalidad que tenía en ese momento. Al final, el joven dejó escapar un suspiro, recordándose a sí mismo que lanzar un dardo al azar no lo acercaría más a obtener su respuesta. Por otra parte, si había algo por lo que estaba feliz en este momento, fue el hecho de que finalmente había terminado la prueba final de las puertas del despertar. «Realmente nos hiciste un papel», dijo Dawn, haciendo una ligera mueca mientras comenzaba a mover un poco su hombro derecho. Después de acostumbrarse al dolor, él y Dawn comenzaron a acercarse a Valir, mirándolo con una leve sonrisa de complicidad. «Por otra parte, todos los que estamos aquí sabemos que hiciste trampa». Ante esas palabras, Valir les dedicó una sonrisa irónica a los gemelos. «O muero o hago todo lo posible para asegurarme de no morir». «Realmente no tenía muchas opciones». «Bueno, podrías haberte rendido en cualquier momento». Dawan se rió levemente. «Por otra parte, en una situación de vida o muerte como esa, definitivamente habríamos hecho lo mismo». Al escuchar las palabras de Dawan, el joven dejó escapar un suspiro de alivio. «Entonces, ¿eso significa que gané, verdad? Sería una crueldad de nuestra parte si incumpliéramos nuestras palabras anteriores, incluso si lo dijéramos durante el calor del momento», respondió Dawan mientras asentía levemente. «Entonces, sí. Ha superado la prueba de las nueve estrellas». Con las palabras de Dawan confirmándolo, Valir sintió como si todas las dificultades por las que había pasado durante la prueba de las nueve estrellas hubieran valido la pena. Fue hasta el punto que comenzó a saltar de alegría después del anuncio del hombre, olvidando el hecho de que el perjuicio que el descenso del verdadero Wyvern le había infligido todavía estaba activo. Sin embargo, eso no impidió que el joven sonriera de oreja a oreja, lo que llevó a los gemelos a mirarse con sonrisas en sus rostros mientras permitían que el joven disfrutara de la gloria. Y después de que los tres descansaron lo suficiente de su escaramuza final, los tres se tomaron el tiempo para actualizarse mutuamente sobre lo que estaba sucediendo en Beldanir, tal como el joven había prometido incluso antes de que comenzara la pelea. Al final de la explicación del joven, Dawan y Daon se miraron con expresiones solemnes en sus rostros antes de volver a centrar su atención en Valir con un suspiro de derrota. «Ojalá pudiéramos ayudar», dijo Daon. Sin embargo, actualmente estamos en un planeta muy lejos de Beldanir. «Para cuando regresemos al planeta, la guerra entre los orcos y los humanos podría haber terminado hace mucho tiempo», añadió Dawan. Incluso si ese es el caso, el sentimiento sigue siendo apreciado. Valir los miró con una sonrisa reconfortante, aunque realmente hubiera preferido que personas como los gemelos aparecieran del lado de los humanos durante la guerra. En cualquier caso, ¿cómo salieron ustedes dos del planeta? Decidiendo no hablar más sobre la guerra afuera, el joven cambió el tema hacia algo sobre lo que había sentido una increíble curiosidad después de la aparición de Nila. Aunque no expresó interés por este tema cuando Nila era su oponente, al ver que los dos antes que él también estaban fuera del planeta, el interés por saber se había reavivado. «¿Consiguieron ustedes una nave espacial?» preguntó Valir. «De nada». Daon sacudió la cabeza mientras miraba al joven con una sonrisa ligeramente divertida. «Si lo hiciéramos, entonces Beldanir no seguiría estancado con la tecnología medieval, ¿no? Entonces ¿cómo y? En este punto, el joven solo conocía otra razón por la que los dos se habían ido fuera del planeta. Ahora, la única cuestión era si sus pensamientos se alineaban o no con lo que los gemelos tenían que decir». Bueno, Daon miró al joven con una sonrisa irónica. «Para abreviar la historia, nos vimos obligados a salir del planeta». Daon asintió con la cabeza y una sonrisa irónica también adornó su rostro. «Sí. Después de que los dos habíamos progresado a un cierto nivel de fuerza, el planeta mismo decidió expulsarnos del planeta, diciéndonos que no podía sostener nuestra existencia. O sacrificamos parte de nuestras fuerzas para continuar quedándonos en Beldanir, o nos dirigimos a otros planetas para aumentar nuestras fuerzas. Como puede ver, elegimos lo último. Como era de esperar, pensó el joven para sí. Aunque Nila probablemente podría conseguir una nave espacial gracias a su profesión, así como al nivel de tecnología al que tenía acceso, no se puede decir lo mismo de Juan y Daon. Por lo tanto, la única razón por la que los dos habían salido del planeta, además de conseguir una nave espacial, fue haber sido expulsados naturalmente del planeta mismo. Dependiendo del tamaño y energía que tuviera el planeta el límite difería. Sin embargo, para planetas iniciales como Beldanir, los jugadores conocían más o menos el límite. Una vez que ascendiste al rango 8 o superior, no tuviste más remedio que explorar la vasta extensión del espacio. Hablando de algunos temas más mientras descansaban, Valir y los gemelos finalmente se separaron después de que el joven les prometió que se reuniría con ellos una vez que estuviera fuera del planeta. Al verlos desaparecer en el aire frente a su visión, el joven finalmente dejó escapar otro suspiro de alivio al recordar la locura por la que acababa de pasar. Luego, poco después, la voz monótona del campo de prueba resonó una vez más. Has derrotado a los dos oponentes finales de la prueba de las nueve estrellas. No quedan oponentes. Ha superado con éxito la prueba de las nueve estrellas. Ahá, al escuchar las palabras que pronunció la voz monótona, fue sólo entonces que Valir se relajó por completo, con una sonrisa adornando su rostro ya que ahora estaba libre de todas las dificultades. Después de todo, ya había llegado el momento de cosechar los frutos de su trabajo. Timbre. Has completado la misión. Prueba de las puertas del despertar, 3. Tu autoridad dentro de las puertas del despertar ha aumentado en un nivel. Sólo se puede acceder a esta autoridad una vez que el usuario se convierte en parte de las puertas del despertar. Tus otras recompensas serán anunciadas por las propias puertas del despertar, incluidas las atribuidas a tu desempeño durante las tres pruebas anteriores. Has obtenido una nueva misión. Prueba de las puertas del despertar, 4. Al escuchar la serie de sonidos de notificación sonar en su mente, Valir siguió adelante y abrió su pantalla de notificaciones mientras la miraba brevemente. Más que aliviado de haber superado no sólo las pruebas que le lanzaron las puertas del despertar, sino también las misiones que acompañaron dichas pruebas, el joven comenzó a reflexionar sobre qué tipo de objetivos tenía que completar para la continuación de la misión. Hizo su primera aparición a través de N-O-B-L-B-I-N. Probablemente algo similar a lo que necesitaba hacer para entrar por las puertas del despertar, pero peor, le murmuró Valir, sintiendo como si fuera la conclusión más probable. Después de todo, puede que ya haya atravesado las puertas de la iluminación y las puertas del despertar, pero todavía existen las puertas de la trascendencia. Refrescando su memoria de las recompensas que obtendría al completar su misión actual una vez más, Valir pronto desvió su atención hacia la voz monótona una vez más, ignorando la mayor parte de la perorata habitual que soltaba sobre cómo se encontraba en la cima de la fuerza. Fue sólo cuando la voz comenzó a discutir las recompensas que había obtenido que finalmente le prestó atención con todo detalle, esperando no perderse ni una sola palabra que pronunció la voz monótona. Al superar el tercer y último cuello de botella, has demostrado que estás en la cima de la fuerza y la habilidad. Tu posición en las puertas del despertar es incomparable, siendo uno de los pocos que supera todas sus pruebas. Por eso, a las puertas del despertar les gustaría recompensarte con creces por tus dificultades hasta el momento, con la esperanza de que hayas fijado tus objetivos hacia un horizonte mucho más elevado, ya que estas recompensas sin duda traerán una gran ayuda a tus proyectos futuros. Ante esas palabras, el joven se frotó las manos con expectación, esperando que las recompensas que obtendría al superar el tercer cuello de botella no lo decepcionarían. Aunque ha habido un ligero debate sobre cuál debería ser tu primera recompensa, las puertas del despertar finalmente decidieron que no mejoraría ninguna de tus habilidades básicas, considerando la cantidad de tiempo que lleva a dominar completamente una habilidad. En cambio, las puertas del despertar te recompensarían con la oportunidad de aumentar tu dominio sobre tus habilidades básicas a un ritmo mucho mayor, al que sólo podrás acceder una vez que entres donde realmente se encuentran las puertas del despertar. Por un breve momento, el joven se sintió un poco decepcionado porque la idea de tener una habilidad de combate de grado épico era sin duda atractiva. Sin embargo, había verdad en las palabras de la voz. Aunque muchas de sus habilidades ya eran de grado poco común y raro, lo que le permitía a Valir ejercer un nivel increíble de poder de combate, era más apropiado decir que el joven sólo confiaba en ejercer un puñado de habilidades que realmente le daban tanto poder. Después de todo, hasta ahora sólo había pasado unos meses como Valir Ceyardi ni siquiera había tenido suficientes oportunidades para tomarse el tiempo para perfeccionar sus habilidades. En todo caso, la mayor parte de su destreza de combate actual provino de la experiencia que había acumulado en el pasado. Pero ahora, con la oportunidad que sorprendentemente le habían brindado las puertas del despertar, ahora podría apuntalar algunas de estas debilidades, permitiéndole hacer uso de más de sus habilidades en su máximo potencial. Sería bueno si este lugar también pudiera permitirme mejorar todas mis habilidades hasta el nivel raro, pensó Valir para sí mismo, finalmente empujando sus pensamientos mientras la voz monótona continuaba hablando. En cuanto a tu segunda recompensa, hasta ahora has demostrado a las puertas del despertar que tus habilidades para forjar están más o menos al mismo nivel de destreza en comparación con tu combate. Quizás incluso mayor. Con eso, Gates of Awakening quisiera recompensarlo con la quinta esencia del conocimiento sobre las tecnologías e innovaciones que nacieron en la era que se consideraba el punto de inflexión de la tecnología. Al comprender lo que iba a obtener después de escuchar la misma declaración de la voz monótona varias veces, el joven observó cómo una nube de energía plateada se manifestaba ante él. Vaya. Sin ninguna demora, los hilos plateados que formaban la nube se dirigieron hacia la cabeza de Valir, llenando su mente hasta el borde con información sobre tecnologías que innovaban en todo el conocimiento que había adquirido hasta el momento. Timbre. Has recibido una cantidad excesiva de información de una fuente misteriosa. Todos los avances de nivel básico e intermedio que componen la era del renacimiento en la rama de innovación del árbol tecnológico se han desbloqueado y actualizado a sus niveles máximos. Dándole a su mente algo de tiempo para organizar y procesar toda la información que acababa de recibir, una leve sonrisa adornó el rostro del joven mientras soltaba una leve risa. Supongo que ahora tengo todo lo que necesito para llevar mis armas de fuego aún más lejos, pensó el joven para sí. Pero por ahora, lo guardaré para más adelante. Sólo unos minutos después de que Valir comprendió completamente toda la información que recibió, la voz hizo eco en los terrenos áridos una vez más, informándole al joven de su tercera recompensa. Sin embargo, a diferencia de la recompensa que obtuvo durante el segundo cuello de botella donde todas sus estadísticas ocultas aumentaron, la recompensa que Valir obtuvo esta vez fue algo que nunca había esperado obtener en primer lugar. Para tu tercera recompensa, a las puertas del despertar les gustaría comentar que han notado que has reclamado un fragmento que te permitiría acceder a una cantidad excesiva de poder. Aunque todavía tienes que cumplir los requisitos necesarios para aprovechar al máximo el fragmento, sin duda has aprovechado una pequeña parte durante tu batalla final. Con eso, las puertas del despertar han tomado la decisión de recompensarte con otro fragmento de desafío con la esperanza de que hagas un mayor uso de sus efectos, a diferencia de muchos de los que te precedieron. Fuuu. Justo cuando la voz monótona terminaba de hablar, un pequeño fragmento de color negro azabache apareció a una distancia considerable del joven, emanando un aura con la que se había vuelto más que familiar gracias a cierto incidente. Valir se tomó un tiempo para recuperarse del shock que sintió y pronto se acercó al fragmento que flotaba en el aire, recordando una vez más que el fragmento parecía un trozo de vidrio al azar. Por otra parte, al recordar cómo ese trozo de vidrio le había permitido acceder a un nivel de poder sobrenatural, el joven respirando mientras se calmaba. ¿Qué pasaría si absorbiera otro fragmento? Usando análisis superior para determinar que el fragmento que tenía ante él era en realidad otro fragmento de desafío, Valir comenzó a preguntarse si había alguna desventaja en tener dos fragmentos en lugar de uno. Después de todo, un fragmento ya le había permitido entrar en un estado etéreo, sólo para quedar más que agotado una vez que se acabó. No tenía ninguna duda de que dos sin duda fortalecerían ese estado si alguna vez volviera a entrar en él. Pero al mismo tiempo, le hace preguntarse, en lugar de estar exhausto, ¿ahora lo dejaría gravemente herido? Al final, el joven disipó todos los pensamientos negativos en su mente mientras dejaba escapar un suspiro. Mirando el fragmento oscuro una vez más, se recordó a sí mismo que las puertas del despertar no le darían una recompensa que fuera perjudicial para él, considerando que todas sus recompensas hasta el momento sólo le habían dado grandes beneficios. Con eso, armó su mente mientras enviaba un par de zarcillos de maná hacia el fragmento flotante. Al ver que los zarcillos estaban fuertemente envueltos alrededor del fragmento, el joven se preparó para lo que vendría mientras recordaba todos los zarcillos de maná. Vaya. Como era de esperar, el fragmento se movió de manera similar a como lo hizo el primer fragmento, lanzándose hacia Valir a velocidades vertiginosas mientras se dirigía directamente hacia su frente. NGH. Utilizando sus bordes afilados, el segundo fragmento comenzó a incrustarse más profundamente en su frente, provocando que ondas de dolor irradiaran por todo el cuerpo del joven. Sin embargo, en lugar de caer inconsciente por el dolor, Valir se obligó a permanecer despierto, sintiendo instantáneamente una oleada de alivio una vez que el segundo fragmento pasó al otro lado. Preguntándose dónde había ido, enfocó su visión hacia adentro, sólo para ver que el segundo fragmento se dirigía hacia dónde estaba el primer fragmento de desafío. Silbido. En el mismo momento en que los dos fragmentos se encontraron, los dos comenzaron a girar uno alrededor del otro mientras comenzaban a emanar una energía única. Sintiendo un indicio del aura antigua de esta energía única, Valir observó cómo los dos fragmentos se acercaban lentamente uno al otro, fusionándose finalmente en un fragmento más grande que brevemente infundió a todo su cuerpo esa aura antigua. Saboreando el sentimiento con la esperanza de encontrar pistas para regresar a ese estado etéreo en el que una vez entró, el joven sonrió irónicamente al ver que no había avanzado en absoluto. Interiormente, dejando escapar un leve suspiro, pronto centró su atención en el ahora más grande fragmento de desafío, activando análisis superior para ver si algo había cambiado. Timbre. Fragmento de desafío objeto rareza. La semilla del caos. El signo de la rebelión. Los deseos de un ser que aspira a un cambio mayor, cristalizaron para la eternidad. Muchos de este tipo existen en todo el planeta. Sin embargo, sólo unos pocos pudieron fusionarlos y no sucumbir a sus susurros. Necesita que el usuario haya comprendido una intención de primer grado. Necesita que el usuario haya alcanzado el rango 5. El uso de este elemento aumenta la estadística de autoridad del usuario en 1. E. Volviendo su atención hacia afuera, los ojos de Valir se abrieron ligeramente con sorpresa mientras leía la descripción del artículo. Aunque la descripción permaneció más o menos igual, todavía había algunas cosas que habían cambiado. Por un lado, los requisitos necesarios para utilizar el fragmento se redujeron significativamente. Lo que antes requería que se activara una leyenda ahora sólo necesitaba una épica de rango 5 con una intención increíblemente fuerte. Lo cual definitivamente es más que factible con la experiencia acumulada de Valir. Aparte de eso, se agregaron algunas líneas adicionales, informando al joven que existían más fragmentos de desafío en alguna parte. Al ver que un fragmento adicional reducía drásticamente el requisito necesario para usarlo, Valir había decidido con creces encontrar más fragmentos si era posible. Sin embargo, había otra línea añadida a la descripción que había despertado su interés, recordándole la breve frase que había escuchado mientras se encontraba en ese estado eténeo. «Rompe las cadenas», murmuró Valir, a lo que el fragmento respondió traqueteando por un momento. Con un ligero pánico después de sentir que el fragmento fusionado estaba liberando su aura antigua una vez más, el joven suspiró aliviado después de que el fragmento volvió a la normalidad. También fue en ese momento que la voz monótona continuó con su monólogo, informándole a Valir que tenía más recompensas por las que aún tenía que pasar. «Para tu cuarta recompensa, las puertas del despertar han decidido despertar más del potencial que ya has realizado, permitiéndoles finalmente tomar una forma tangible». Ante eso, una nube de energía dorada e iridiscente apareció frente al joven de la nada. Vaya. Sin previo aviso, las energías que formaban la nube atravesaron todos los orificios de Valir, infundiéndole la sensación de mayor fuerza. Al mismo tiempo, sintió que su mente se aclaraba aún más, lo que le hizo preguntarse por un momento si todavía tenía zen activado. Sin embargo, después de revisar la serie de notificaciones que acababa de recibir, descubrió que ese no era el caso. En cambio, era algo mejor. Timbre. Has ganado 10 puntos de poder. Has ganado 10 puntos de tranquilidad. Has ganado 10 puntos de vigor. Has ganado 10 puntos de pureza de mana. Y al acumular más de 25 puntos de poder, has obtenido la habilidad activa truerraje. Al acumular más de 25 puntos de tranquilidad, has obtenido la habilidad pasiva zen. Este capítulo hizo su primera aparición a través de n, o, bel, b, i, n. Debido a que el usuario ya tiene la habilidad zen, las dos habilidades se han fusionado, permitiendo que la habilidad original evolucione al grado épico. La habilidad zen ha evolucionado a zen. Primer paso del loto debido al cambio de grado. Es así que es una sorpresa más que bienvenida. Mirando a través de su pantalla de notificaciones una vez más, Valir soltó una risita después de ver que las puertas del despertar habían aumentado sus estadísticas ocultas una vez más. Aunque habría entendido si las puertas del despertar hubieran decidido saltarse tal recompensa debido a que ya había obtenido algo de mayor valor, todavía había una pequeña parte dentro del joven que quería obtenerla. Después de todo, estaba bastante cerca de desbloquear la habilidad que conlleva tener un poder lo suficientemente alto. Y todo lo que necesitaba para alcanzar eran 25 puntos en esa estadística. Afortunadamente, las puertas del despertar no escatimaron en su recompensa, lo que permitió que su estadística de poder alcanzara el número exacto necesario para desbloquear truerraje. Al mismo tiempo, su vigor, pureza de mana y tranquilidad también habían superado los 20 puntos, deteniéndose sólo dos puntos por encima de Milt. Ahora veo por qué aquellos que tienen una estadística alta de tranquilidad parecen entrar en un estado superior de claridad. Al leer sus notificaciones relacionadas con la estadística, una leve sonrisa apareció en el rostro del joven. ¿Quién diría que alcanzar 25 puntos en tranquilidad realmente permitiría a uno alcanzar Zen? Cuando estas palabras salieron de su boca, el joven recordó cómo había encontrado el estado mental etéreo mientras miraba la memoria de Sven sobre la herrería. Luego, finalmente cayó en ese mismo estado mientras estaba en un duelo de Forja contra Arcaelus, lo que le permitió mejorar sin problemas y con éxito su arcabuza la siguiente rareza. Recordando que su estado mental había ascendido dos veces durante esa pelea, Valir se preguntó si alcanzar 25 puntos en tranquilidad empujaría a alguien instantáneamente al Zen. Después de todo, antes del Zen, existía el mayor flujo. Al final, decidió dejar esos pensamientos a un lado, sólo para mostrar las descripciones de ambas habilidades recién obtenidas ante él poco después. Timbre. Ira verdadera NV. Max. Rarity. Rare este capítulo hizo su primera aparición a través de N, O, Bell, B, I, N. La emoción podría considerarse un limitador de las capacidades de uno, y el estado de ánimo afecta el desempeño de las tareas diarias. En combate, la emoción que suele asociarse con un mayor poder es la ira, considerando que permite mostrar su fuerza hasta sus límites. Algunos incluso han creado habilidades que giran en torno a él con ese mismo propósito, aumentando la destreza en la batalla. Sin embargo, todas estas habilidades vienen con una advertencia. Uno sacrificaría su claridad mental por poder. Pero si uno aprovechara el poder que tiene la ira y al mismo tiempo mantuviera una gran claridad mental, sin duda estaría por encima del resto, utilizando el poder de las emociones al máximo sin dejar de tener una mente racional. Aunque han sido pocos los que han logrado tal hazaña, forjando sus propios caminos con ella, principalmente sólo aquellos que han desaprovechado una mayor parte de su potencial latente tienen la capacidad de hacerlo realidad. Aprovechar el poder de la ira verdadera y desenfrenada. Esta habilidad permite al usuario aumentar sus estadísticas STR, AG y DEX en un 10%, así como sus estadísticas de ataque y defensa en un 10% durante 5 minutos. Una vez finalizada la duración, el usuario se sentirá agotado durante 1 minuto. Costo. 5000 mp. Enfriamiento. 15 minutos. Más o menos lo que esperaba ver de la habilidad, dijo Valir mientras asentía con satisfacción. Comparado con algo como Descent of the True Wyvern, True Rage realmente no aumentó tanto sus estadísticas. Sin embargo, lo compensó con creces con sus minúsculas desventajas, así como con su bajo costo y tiempo de reutilización. Pero, por supuesto, con el potencial de que Valixmig creciera aún más en el futuro, no había duda de que eventualmente llegaría un día en el que True Rage estaría al mismo nivel que Descent of the True Wyvern. Y tal vez, se vería un mayor nivel de fuerza si los usar a ambos a la vez. Echemos un vistazo a los cambios que trajo la actualización a Zen. Ya ideando formas en las que podría utilizar True Rage en combate, el joven pronto desvió su atención hacia la otra pantalla, levantando las cejas con curiosidad mientras la leía. Zen. Primer paso del loto. Rareza. Épica más. El estado de concentración se puede lograr de muchas formas, y la mayoría de ellas escapan al control del usuario. La mayoría de los estados en esas formas son indudablemente potentes, pero están muy lejos del verdadero estado de concentración alcanzado si uno los activara de voluntad. Una vez que uno hace eso, sin duda habrá alcanzado el nivel de Zen, un nivel de claridad mental que le permitiría lograr incluso hazañas consideradas casi imposibles. Después de haber estado sumergido en el estado Zen durante mucho tiempo, finalmente se han abierto las puertas a los reinos superiores de la claridad mental. Aunque es posible que sólo hayas dado el primer paso en lo que podría considerarse un largo esfuerzo, este primer paso ya te sitúa a leguas de ventaja incluso entre aquellos que han alcanzado el estado de Zen. Al dar este primer paso, has devuelto parcialmente tu mente a su estado original, liberándola de uno de los muchos reinos de sufrimiento que experimenta la mente. Existen más reinos de sufrimiento que ustedes pueden liberar, pero aparecerán ante ustedes a su debido tiempo. Mientras que en el estado de Zen. Primer paso del loto, la efectividad de las estadísticas aumenta en un 35%, permitiendo que hazañas normalmente imposibles para el usuario se vuelvan más que posibles. Mientras se encuentra en el estado Zen. Primer paso del loto, el estado mental del usuario está completamente enfocado en la tarea en cuestión, incluso tomando prestado el poder de la naturaleza para asegurarse de que la tarea se complete con una calidad incomparable y una eficiencia irreal. Este estado se puede activar y desactivar a voluntad. MMM. Con el ceño levemente fruncido mientras intentaba comprender la descripción esotérica de la habilidad, Valir finalmente asintió después de sentir que había comprendido aproximadamente la diferencia entre la habilidad actual y su versión anterior. Tendré que probarlo más tarde para comprobar realmente sus efectos, se dijo el joven mientras cerraba ambas pantallas. Pero por ahora y pasemos a las recompensas restantes. Después de que la voz monótona hubo repasado todas las recompensas que parecían haber sido diseñadas para Valir, pasó a las recompensas de la misión, algunas de las cuales el joven estaba más que ansioso por usar. Naturalmente, como él era herrero, la voz le dijo a Valir que ahora tenía acceso al True Blacksmith Archive, la versión de Gates of Awakening del Blacksmith No Ledger Repository. Por supuesto, después de haber superado las nueve pruebas que le arrojaron las puertas del despertar, pudo examinar todo el conocimiento que las puertas del despertar tenían disponible. Incluyendo un piso secreto al que sólo podían acceder unos pocos especiales. E. Supongo que mi idea anterior de que algunos edificios tenían áreas secretas era realmente cierta, pensó Valir al escuchar estas palabras de la voz. Al recordar cómo se le ocurrió la idea mientras estaba dentro del depósito de conocimientos de Blacksmith, al joven le pareció un poco divertido que la organización más poderosa entre las dos tuviera algo así en uno de sus edificios principales. Por otra parte, tiene sentido. Además, estaba esa habitación en el alijo de materiales de la iluminación, murmuró Valir para sí mismo, sonriendo irónicamente mientras echaba un vistazo rápido a la hora más grande fragmento de desafío que permanecía en su mente. Después de eso, la voz monótona pasó a la siguiente recompensa, mencionando el nombre de un edificio que despertó el interés del joven. El Salón de las Leyendas y los Mitos, ¿eh? Escuchando atentamente las palabras de la voz, Valir pronto descubrió que el Salón de Leyendas y Mitos era una especie de tesoro que contenía el equipo de los miembros de la organización que había superado esos niveles de fuerza en el pasado. Queriendo seguir con la ideología de continuar la prosperidad de la humanidad, estos miembros decidieron dejar su equipo para la generación futura, con la esperanza de que eventualmente apareciera un descendiente de la humanidad que de alguna manera se adaptara a su camino. Mientras escuchaba esa parte de la explicación, Valir pensó brevemente que el Salón de Leyendas y Mitos actuaba más como un centro para que uno heredara el camino de otra persona en lugar de un tesoro escondido, lo que la voz finalmente confirmó a través de sus palabras más adelante. Según la aclaración de su voz, el Salón de Leyendas y Mitos era en parte un tesoro escondido y en parte una herencia, aunque se apoyaba más en la parte de la herencia gracias al objetivo de las puertas de la tríada. Sin embargo, la forma en que funcionó fue simple. Una vez que una persona ingresaba al Salón de Leyendas y Mitos, una o algunas armas resonarían con el camino de esa persona, permitiéndole elegir si heredar su camino o no. Después de haber tomado su decisión, se les mostrarían recuerdos de la persona que una vez empuñó el arma que eligieron. Ya sea para inspirar a uno hacia nuevas vías en su camino o para realinear el camino con el que vieron en la memoria, la voz mencionó que todo tenía que ver con el potencial de la persona en lugar de la intención de la memoria que termina sucediendo. Me pregunto si el primer forjador tendrá un arma allí se preguntó Valir, interiormente dejando escapar un suspiro de alivio después de escuchar que la voz finalmente había terminado con su explicación. Dado que es una de las primeras personas en defenderse y marcar el comienzo de la era del levantamiento, las posibilidades de que eso suceda probablemente sean bajas. El joven se rascó un poco la nuca. Será más probable que lo encuentre en las puertas de la trascendencia. Cuando la voz terminó de hablar sobre las dos recompensas relacionadas con la construcción, finalmente pasó a la recompensa que fue la razón por la que Valir superó las nueve pruebas en primer lugar. Para tu última recompensa, dado que accediste a parte de los recuerdos del primer forjador mientras estabas en las puertas de la iluminación, las puertas del despertar han tomado la decisión de permitirte continuar viendo sus recuerdos. Sin embargo, a diferencia de la oferta dada durante el segundo cuello de botella, las puertas del despertar te han dado permiso para ver un conjunto completo de los recuerdos del primer forjador, permitiéndote recoger y aprender de más acciones del primer forjador en el pasado. Timbre. En respuesta a las palabras de la voz, un sonido de notificación resona en la mente del joven, lo que provocó que una sonrisa expectante apareciera en su rostro mientras abría la pantalla de notificaciones. Has tenido la oportunidad de acceder a los recuerdos del primer forjador. ¿Le gustaría acceder a ellos? Mientras la voz hablaba de que ahora era un miembro oficial de las puertas del despertar y de cómo podía acceder a los recuerdos del primer forjador en cualquier momento, Valir ignoró todo eso. En cambio, centró toda su atención en la notificación, sólo para que su conciencia fuera enviada a otro espacio después de confirmar el mensaje sin dudarlo. INGH, con su entorno oscureciéndose brevemente gracias a su acción apresurada, al joven le tomó un tiempo aclimatarse a su nueva situación, notando que había aparecido en lo que parecía ser un salón gigante. Al ver que su perspectiva actual de la situación era una vez más lejana, el joven pronto centró su atención hacia abajo, notando que muchas personas estaban sentadas alrededor de una gran mesa redonda hecha de piedra toscamente tallada. Mirando a la gente de abajo mientras recordaba sus recuerdos anteriores relacionados con el primer forjador, Valir finalmente encontró al hombre sentado en lo que parecía ser el punto focal de la mesa redonda, mirando a todos con una expresión neutral mientras escuchaba sus conversaciones. Eh. Por alguna razón, parece más familiar que antes. Mientras escuchaba las animadas conversaciones que los demás tenían abajo, Valir miró brevemente al hombre del momento, sólo para sentir como si lo hubiera visto en algún lugar antes. Al encontrarlo algo extraño que comenzara a ver al hombre de esa manera, el joven se rascó la nuca, preguntándose si tendría algo que ver con los recuerdos que había visto antes. Al final, decidió dejar de pensar por ahora, viendo que el hombre estaba a punto de hablar. Está bien. Encendiendo toda su aura a lo largo de la mesa redonda, el hombre incitó a todos a mirarlo mientras todos se quedaban en silencio. Pasemos al tema principal de nuestra reunión de hoy. Uh, perdóneme, líder. Rascándose las mejillas, un joven tímido sentado en el lado opuesto de la mesa redonda lo miró con expresión confusa. Me acaban de incluir en la reunión de hoy. ¿De qué tema principal estás hablando específicamente? En respuesta a la pregunta, todas las demás personas miraron al joven con indicios de desdén, desprecio, arrogancia y otras expresiones similares. En cuanto al hombre del momento, permaneció en silencio, mirando al joven directamente a los ojos. Es un tema que involucra la supervivencia de nuestra raza misma, respondió el hombre en tono severo. La carga principal de este capítulo ocurrió en N0V3L barra B1N. Hablaremos sobre la próxima actualización del sistema. Espera, ¿qué? Mientras escuchaba la conversación entre el primer forjador y muchos otros en la mesa redonda, Valir había obtenido un poco más de información del propio recuerdo sobre dónde se encontraba y en qué hora se encontraba actualmente. A partir del recuerdo anterior que había visto del primer forjador, el recuerdo le informó que el recuerdo actual estaba al menos una década en el futuro, lo que lo impulsó a resumir todo lo que había sucedido dentro de ese intervalo de diez años. Como era de esperar, ahora que los humanos tenían el sistema en sus manos, pudieron reclamar cada vez más territorio para sí mismos, creando un territorio al que podían llamar hogar. Al mismo tiempo, el sistema permitió a los humanos obtener niveles aterradores de fuerza, y algunos de ellos ganaron notoriedad por volverse tan fuertes como los que solían dominarlos. Sin embargo, dado que los humanos básicamente todavía están en guerra con todas las demás razas del planeta, estos humanos fuertes se dedicaron al campo de batalla, sin querer que se repitiera el pasado. Con eso, los humanos pudieron expandirse desde unos pocos asentamientos dispersos hasta una ciudad organizada, que en realidad era el asentamiento que Valir había visto al final del recuerdo anterior. Después de eso, los humanos continuaron expandiéndose aún más, y algunos pueblos comenzaron a estar rodeados por otras aldeas, lo que provocó que se formarán ciudades rudimentarias. Cuando pasó una década, la raza humana tenía muchas ciudades bajo su nombre, así como miles y miles de pueblos y aldeas. Entre ellas, una ciudad destacó por ser la más fuerte en términos de poder de defensa y combate, así como la mejor para vivir gracias a su enfoque en el desarrollo tecnológico. Naturalmente, esa ciudad no era otra que la ciudad que gobernaba el primer falsificador. Con el recuerdo de compartir esa información con el joven, Valir pudo escuchar la conversación abajo con mayor contexto, dándose cuenta de que actualmente se encontraba en lo que parecía ser un ayuntamiento rudimentario. ¿Una actualización del sistema? murmuró el joven para sí mismo con ligera incredulidad, todavía sorprendido por el hecho de que el primer falsificador mencionara algo así de la nada. Escucharlo le recordó al joven lo que había sucedido durante el recuerdo anterior, donde el primer forjador estaba contando hacia el momento en que el sistema que él y muchos otros usaban llegarían a despertar. Al ver que el primer forjador había hecho algo así otra vez, y esta vez frente a mucha gente, comenzó a sentir que las afirmaciones de que un ser superior se lo había contado de antemano ahora eran más que dudosas. Después de todo, que esto suceda una vez podría considerarse una casualidad. Muchos dicen que que esto suceda dos veces podría considerarse una coincidencia. Pero con la calma y confianza que el hombre exudaba mientras hablaba con los demás, Valir estaba más que seguro de que lo que el primer forjador estaba haciendo era todo menos una mera coincidencia. Quizás el primer falsificador era a alguien como yo. El joven comenzó a preguntarse en algún momento, la confianza que exudaba el hombre le recordaba la confianza que tenía gracias a la experiencia de su vida pasada. Después de todo, si él supiera que actualizaciones y eventos ocurrirían muchos años en el futuro, podría trazarle un camino definido que sin duda le permitiría alcanzar sus objetivos. Con eso, el pensamiento comenzó a pudrirse, sintiendo que había algo más en el primer falsificador de lo que el recuerdo le hacía creer. Al final, decidió dejar de lado ese pensamiento por el momento, recordándose a sí mismo que sólo podía llegar a esa conclusión gracias a sus experiencias únicas. En el momento en que el joven volvió a prestar atención a la conversación que tenía lugar abajo, no hace falta decir que todas las personas en la mesa redonda, aparte del primer forjador, se quedaron sin palabras. Algunos de ellos miraron al hombre con incredulidad, mientras que otros lo miraron con el ceño fruncido, pensando que el hombre estaba haciendo una broma de algún tipo. «Este no es momento para bromear, líder», dijo un hombre brusco al lado del primer forjador en voz baja. «¿Sabes que decir algo así de granada sin duda haría que la confianza de la gente en nosotros cayera en picado?» El hombre asintió en respuesta. «Lo sé. Sin embargo, si te dejara elegir entre mantener nuestra imagen y salvar a más personas, ¿cuál elegirías?» Ante esas palabras, el hombre brusco se quedó en silencio mientras lo miraba fijamente por un momento. Finalmente, el hombre brusco dejó escapar un suspiro mientras sacudía lentamente la cabeza, lo que provocó que otros en la mesa redonda comenzaran a pedirle más información al primer falsificador. Este capítulo hizo su primera aparición en N, O, B, L, B, I. Norte. «¿Tenemos una idea de cuándo sucederá?» Preguntó una mujer al otro lado de la mesa redonda. «Dentro de este día», respondió sucintamente el primer falsificador, con expresión aún tranquila. «Podría suceder dentro de unos minutos o dentro de unas horas. En cualquier caso, podremos notarlo fácilmente. ¿Qué va a pasar exactamente? ¿La actualización es algo bueno o malo?» Preguntó el joven de antes, tomándose un tiempo para reunir el coraje. En respuesta, el hombre negó con la cabeza. «No lo sé. Todo lo que sé es que a cada humano se le restablecerían los niveles al principio». Como era de esperar, las personas en la mesa redonda comenzaron a causar un alboroto una vez más, y la mayoría de ellos le preguntaron al hombre si sólo les estaba gastando una broma elaborada. Afortunadamente, hubo quienes estaban realmente preocupados y le preguntaron al primer falsificador si podía dar alguna idea sobre lo que debían hacer para sobrevivir a la nueva actualización. En respuesta, les dijo a estas personas que deberían centrarse en lo que se especializaban tanto como fuera posible, diciéndoles que el sistema les ayudaría si lo hicieran. Al escuchar el consejo del hombre, esos pocos le agradecieron profusamente antes de abandonar el salón, provocando que una leve sonrisa apareciera en el rostro del hombre mientras los veía irse. Aunque, no mucho después, su expresión volvió a ser la que era antes, al ver que muchas de las personas en la mesa redonda continuaban reprendiéndolo con ira. Timbre. Sin embargo, como si los cielos se hubieran apiadado del primer forjador, un sonido de notificación resona en la mente de todos en ese momento, lo que los llevó a mirar sus pantallas de notificación con un ligero miedo. Al leer la notificación que acababan de recibir con pánico en sus ojos, todas las personas restantes en la mesa redonda comenzaron a mirar al primer forjador en busca de ayuda, con ojos suplicantes al sentir que volvían a sus fortalezas originales. En respuesta, el hombre los miró con un leve suspiro antes de encogerse de hombros. Te lo advertí. Pero ustedes fueron los que no escucharon. Punto punto punto. En todo caso y creo que es hora de realizar una limpieza que tanto se necesita. Capítulo 783 Cuatro Pilares. Un camino sangriento al escuchar que el primer forjador mencionó algo sobre la limpieza, Valir pensó que el hombre iba a aprovechar la oportunidad actual para reorganizar la jerarquía de poder en el contexto actual. Con lo mucho que había aprendido sobre el primer forjador en el recuerdo anterior, el joven esperaba que todo saliera bien, utilizando la reputación que había construido a lo largo de los años para hacer tal cosa. Bueno, la limpieza definitivamente fue sin problemas, está bien. Pero no de la manera que Valir pensó inicialmente. Ac. No. Grada. Sin dudarlo, el primer forjador manifestó su intención asesina cuando comenzó a atacar a aquellos en el ayuntamiento que permanecieron después de su advertencia y consejo. Al ver que el jefe de su ciudad comenzó a arremeter contra ellos, algunas personas comenzaron a retroceder atemorizadas, no queriendo verse envueltas en la pelea que se seguiría. Sin embargo, la mayoría de la gente miró al hombre con desprecio, preguntándose qué tipo de confianza tenía el primer forjador para luchar contra ellos cuando todas sus fuerzas se habían restablecido. También fue en ese momento que todos en la sala entendieron lo que el primer forjador quería decir con limpieza, y decidieron luchar contra el hombre utilizando su ventaja numérica si no querían ser desalojados por la fuerza de sus posiciones. Al principio, la oposición mantuvo la ventaja, empujando al primer forjador hacia una esquina que permitió a muchos de ellos atacarlo. Eso no va a funcionar. Al ver la pelea llegar a esta parte, el joven sacudió la cabeza con lástima, recordando lo que había pasado el primer forjador antes de que el sistema despertara para todos los humanos. ¿Eso es realmente todo lo que tienes? Mientras muchas de las personas en el salón pusieron todas sus fuerzas en golpear al hombre en sus puntos vitales, el primer forjador miró a quienes lo rodeaban con indiferencia, recibiendo todos los golpes que le daban a su cuerpo con inmensa indiferencia. Al comprender que se convertiría en un eterno saco de boxeo si no hacía un movimiento, el primer forjador finalmente se defendió, desatando un nivel sorprendentemente alto de fuerza cuando comenzó a hacer lo mismo con aquellos que lo golpeaban. Estallido. 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 Sin embargo, a diferencia de los ataques ineficaces que la mayoría le envió, cada uno de los ataques del primer forjador contenía un nivel de ferocidad e impulso que eclipsaba las fuerzas de las personas combinadas. Con un solo golpe, una persona resultaría gravemente herida, tosiendo sangre y siendo enviada volando hacia las paredes. Por supuesto, al ver que el primer forjador parecía haber conservado un poco de fuerza incluso después de la actualización del sistema, algunas de las personas que lucharon contra él comenzaron a pensar dos veces si debían luchar contra él o no. En este punto, aquellos que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo desde el principio ya habían abandonado la sala, dejando solo a aquellos que dejaron que sus emociones se apoderaran de ellos para acompañar al primer forjador. Con eso, aunque algunos se habían dado cuenta de que estaban librando una batalla perdida, no les quedó más remedio que continuar tomando represalias contra los ataques del primer forjador. Estallido. 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 Como una sura en el campo de batalla, el primer forjador continuó lanzando golpe tras golpe hacia aquellos que bloqueaban su camino, su mirada llena de desbordante sed de sangre e intención asesina. Al observar este momento desde lejos, Valir sintió que ahora había visto un nuevo lado del primer forjador gracias al recuerdo. Después de todo, con lo que descubrió en el recuerdo anterior y el comienzo del recuerdo actual, el joven pensó que parecía que preferiría abordar las cosas a través de medidas lógicas y racionales. Por lo tanto, cuando descubrió que había un lado salvaje y atrevido en el hombre llamado el primer falsificador, una leve sonrisa se deslizó gradualmente por el borde de los labios del joven mientras le mostraba dominio sobre las muchas personas que intentaban luchar contra él. Cuando pasó media hora, lo que una vez fue una oposición de más de 50 personas había caído al suelo, y sus rostros y cuerpos sufrieron diversos grados de lesiones. Sin embargo, si había algo que era similar entre todas estas personas, era el hecho de que grandes cantidades de sangre fluían de sus cuerpos, cubriendo el suelo de la ciudad de un color carmesí oscuro y llamativo. En medio de todo esto, el primer forjador estaba en el centro, mirando las consecuencias de lo que acababa de suceder con una mirada vacía pero tranquila. Al notar que su cuerpo estaba cubierto de la sangre de aquellos que acababan de luchar contra él, luego sacudió la cabeza con un suspiro, sacudiéndose todo el exceso de sangre de su cuerpo en el proceso. ¿Sabes, podrías habernos avisado de que ibas a hacer algo como esto? Al mismo tiempo, las puertas principales del salón se abrieron, revelando a un par de personas con las que Valir se familiarizó gracias al recuerdo anterior. Al escuchar las palabras pronunciadas por la mujer cuando se abrió la puerta, el primer falsificador la miró y le dedicó una sonrisa irónica. O lo hago ahora o lo hago justo en medio de uno de nuestros ataques a gran escala por territorio. En cualquier caso, era mejor hacerlo ahora que más tarde, considerando cuántos han comenzado a olvidar lo que pasamos en el pasado. Ante esas palabras, la mujer dejó escapar un suspiro mientras negaba con la cabeza. Sé que lo estás haciendo por el bien de la humanidad y, sin duda, apoyamos tu causa. Pero las personas que acabas de matar eran manos muy capaces en lo que respecta a las tareas que les asignaste. Esto nos hará retroceder bastante tiempo, dijo con un suspiro el hombre que estaba al lado de la mujer. Realmente espero que esta táctica tuya funcione al final. Bah, el primer falsificador los miró con una sonrisa tranquilizadora. No hay duda de que la humanidad se mantendrá más alta que nunca después de que pase todo este caos. Especialmente cuando ustedes dos me están ayudando. Minara. Neure. Así que, ¿cuál es el plan? Sonriendo irónicamente en respuesta a las palabras del hombre, Minara trasladó la conversación a otro tema. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en 3L, Bin. Con la actualización del sistema, todo el poder que hemos acumulado hasta ahora se ha restablecido. No hay duda de que una gran parte del territorio por el que hemos luchado hasta ahora será reclamado por nuestros enemigos. Eso es de esperarse. El hombre asintió, su expresión les decía a los dos que no había nada que pudieran hacer en ese aspecto. Pero una vez más, les aseguro que recuperaremos eso y lo duplicaremos una vez que volvamos a nuestros niveles originales de fuerza. Aprecio la tranquilidad, dijo Neure en respuesta, con el ceño ligeramente fruncido. Pero no respondiste la pregunta de Minara. ¿Cuál es el plan? Es bastante simple. El primer falsificador sonrió suavemente en respuesta. Solo tenemos que hacer de nuevo lo que ya hemos hecho. Capítulo 784 44 Pilares. Caminos elegidos. Mientras los tres hablaban en detalle de lo que iban a hacer ahora que la actualización del sistema había reiniciado todo su progreso, Valir estaba ocupado por el recuerdo una vez más, dándole más información sobre lo que acababa de suceder. Según el recuerdo, el primer forjador había planeado durante mucho tiempo eliminar a aquellos que se rebelaron contra él después de que se lanzara la actualización del sistema, lo que llevó al joven a prestar aún más atención a lo que el recuerdo tenía que decir. Afortunadamente, el recuerdo compartía toda la información que Valir quería saber, diciéndole que todo comenzó una vez que el asentamiento controlado por el primer forjador se había expandido hasta convertirse en una ciudad organizada. Al ser una de las primeras ciudades bajo el dominio de la humanidad que tenía aldeas a su alrededor, el primer forjador decidió contar con la ayuda de algunas de las primeras personas que liberó, compartiendo con ellas la carga de mantener el orden. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3LB1N. Aunque algunos de ellos sobresalieron sorprendentemente en esa área, no fue una sorpresa que muchas de las personas que eligió no fueran realmente buenas en el gobierno, por lo que les preguntó si podían recomendar a otras personas que tuvieran habilidades en el área. Afortunadamente, esas personas recomendaron a otras personas que eran capaces en esa área, lo que permitió que las cargas del primer forjador disminuyeran a medida que la humanidad avanzaba cada vez más en la expansión de su territorio. Al mismo tiempo, el territorio del asentamiento del primer forjador también comenzó a expandirse, considerando que cada vez más personas comenzaron a escuchar sobre las hazañas que había realizado para ayudar a liberar a la humanidad de sus destinos pasados. Con eso, la ciudad eventualmente se convirtió en una de las primeras ciudades de la humanidad en algún momento, convirtiéndose en el lugar al que acudían muchos humanos, ya que les dijeron que estarían protegidos por el primer falsificador. Sin embargo, como el líder y testaferro de la ciudad tenía niveles abrumadores de fuerza, algunos de los ayudantes recién nombrados comenzaron a usar el nombre del primer forjador para que las cosas salieran como querían. Al principio, utilizaban el nombre del primer forjador cuando se trataba de tareas sencillas relacionadas con el gobierno. Luego, al ver cuán efectivo era utilizar el nombre del primer forjador como elemento disuasorio, cada vez más personas que habían asumido posiciones en el gobierno comenzaron a usarlo más, y las tareas para las que lo usaban crecieron en alcance. En algún momento, estas personas incluso comenzaron a utilizar el nombre del hombre en sus tareas personales. Sólo para que las cosas pudieran moverse un poco más rápido para ellos. Afortunadamente, algunas de las personas en posición le dijeron al primer forjador que tales cosas estaban sucediendo, lo que le permitió al hombre implementar el plan efectivo pero sangriento de matarlos a todos cuando se lanzó la actualización del sistema. Después de todo, si dejara que el poder y el prestigio se les subieran a la cabeza, la gente acabaría aspirando a ocupar su lugar tarde o temprano. Y de todas las cosas que el primer forjador no quería que sucedieran, era un futuro en el que una pequeña porción de la humanidad dominaría a la mayoría de la humanidad como en sus destinos pasados, tratándolos como meros prescindibles. Como era de esperar, entre los que informaron al primer forjador de lo que estaba pasando, Minara y Neure formaban parte de ellos. Minara, que solía hacer recados para el primer forjador cuando todavía administraban una pequeña ciudad, ahora se había convertido en una asistente más que capaz para el hombre, transformándose en la segunda al mando del primer forjador. En cuanto a Neure, siendo quien le proporcionó los artículos necesarios para que el hombre fuera conocido como el primer forjador, se había convertido en el jefe de logística de su ciudad, adquiriendo todos los materiales y artículos que la ciudad necesitaría mientras el primer forjador estaba disponible. Ocupado con otras cosas. Aunque podría parecer que las tareas que les habían encomendado les habían hecho perder fuerza, los dos aún pudieron encontrar formas de mejorar su destreza en combate, permitiéndoles mantener sus lugares y alcanzar un nivel de prestigio similar al del primer forjador. De hecho, mientras el primer forjador estaba ocupado seleccionando a todos los que habían usado su nombre para obtener beneficio, los dos también se ocuparon, deshaciéndose de todos los rezagados que pudieron escapar de la pelea o que no formaban parte de la reunión en absoluto. Para cuando el joven procesó toda la información que la memoria le envió, Valir observó al trío salir del ayuntamiento, sólo para ver que casi todas las partes de la ciudad estaban en un estado de anarquía gracias al inesperado sistema. Actualizar. Pero a pesar de que todos estaban en posiciones de poder, los tres se miraron unos a otros antes de salir de la ciudad, decidiendo dejar ese problema para más tarde. Después de todo, si había algo que pudiera sofocar fácilmente los problemas que enfrentaba la ciudad actualmente y era un poder de combate abrumador. Y así, Valir observó cómo los tres se familiarizaban con el nuevo sistema de nivelación vigente, luchando contra bestias y monstruos en el desierto mientras recuperaban gradualmente sus fortalezas anteriores. Mientras hacía eso, el primer forjador les informó que debían centrarse más en el camino en el que querían especializarse, ya fuera combate o producción. En respuesta, tanto Minara como Neure lo miraron confundidas, preguntándose por qué el hombre diría algo así de repente. Por otra parte, los dos no tardaron mucho en comprender la intención detrás de la sugerencia, y el primer falsificador simplemente les dijo un par de declaraciones. ¿Por qué? Es porque el sistema te favorecería, además de ayudarte a avanzar por ese camino. En lugar de tener un alto nivel de fuerza general, el sistema ahora te permitirá concentrar tu fuerza en una sola dirección, permitiéndote lograr más con menos. Aunque estas palabras hicieron que Valir se preguntara una vez más si el primer forjador se había reencarnado en el pasado igual que él, decidió dejar de pensar en eso mientras tanto, observando al trío continuar progresando. Al final, tanto Minara como Neure pudieron ascender al rango 1 con clases considerablemente raras, mientras que el primer forjador se mantuvo en la cima del rango 0. Sabiendo que la experiencia que obtuvieron al luchar contra monstruos era más que suficiente para permitir que el primer forjador ascendiera al rango 1, los dos lo miraron con curiosidad, preguntándose qué iba a hacer el hombre. En respuesta, el primer forjador soltó una leve risa, dándoles una mirada de tranquilidad mientras sonreía con confianza. Así como ustedes eligieron sus caminos, yo ya elegí el mío. La única diferencia es que mientras tus campos de batalla estén en combate, la mía es la fragua. Como se esperaba. Aunque tanto Minara como Neure miraron al hombre en estado de shock después de que este último dijera esas palabras, Valir estaba más que esperando que sucediera algo como esto, especialmente ahora que había comprendido mejor en qué actualización se encontraban. El capítulo ocurrió en N0V3L, B1N. Por otra parte, algo así ya era más que obvio, considerando cómo estaba viendo la memoria del llamado primer falsificador. Sin embargo, no se pudo decir lo mismo de los dos, que intentaron disuadir al hombre de tomar una decisión tan errática. Sin embargo, incluso si los dos le dijeron al hombre varias veces que su cuerpo y su fuerza eran más que adecuados para el campo de batalla, el primer forjador se mantuvo firme e inflexible en sus decisiones. Con eso, a los dos no les quedó más remedio que dejar en paz al primer forjador, recordándose que la humanidad pudo llegar tan lejos gracias a los pensamientos y decisiones del hombre. Por supuesto, sabiendo que estaba tomando una decisión un tanto estúpida desde otra perspectiva, el hombre tranquilizó a los dos una y otra vez, pidiéndoles a los dos que ocuparan su lugar mientras él estaba en medio de obtener su clase. Después de hacer algunas promesas y planes aquí y allá en su camino de regreso a la ciudad, sólo cuando llegaron a la puerta Minara y Neure finalmente cedieron, dejando que el primer forjador regresara solo al salón. Al ver el desastre sangriento que quedó después de la brutal pelea entre él y aquellos que abusaron de sus poderes en el salón, una leve sonrisa amarga apareció en el rostro del hombre mientras lentamente sacudía la cabeza con un suspiro. Luego, después de echar otra mirada a aquellos con los que no mostró piedad, se dirigió hacia otra parte del salón. Mirando la deslucida habitación en la que se encontraba actualmente, el primer forjador procedió a mover un par de cosas aquí y allá, lo que provocó que apareciera un pasaje secreto que se cerró sobre sí mismo después de haber entrado. Mientras los pasos del hombre continuaban resonando por el pasillo poco iluminado, Valir observó todo esto con sorpresa escrita en su rostro, sin esperar que el hombre encontrara tiempo para crear un pasaje secreto considerando su posición. Afortunadamente, cuando el primer forjador llegó al final del pasillo para entrar a una habitación apartada, todo finalmente hizo clic en la mente del joven cuando una forja bien equipada lo saludó a él y al hombre de abajo. Si tan solo supieran, murmuró el hombre para sí mismo, dejando escapar un largo suspiro mientras se sentaba en una silla cercana para calmar su mente. Al mismo tiempo, el recuerdo le había dado a valir una avalancha de información una vez más. Sin embargo, a diferencia de las dos veces anteriores que la memoria hizo esto, la información que se le dio esta vez fueron las cosas que hizo el primer forjador durante la última década. Aunque había pasado una gran parte de su tiempo ayudando a la humanidad a expandir su territorio, liberando a aquellos que todavía estaban bajo sus destinos pasados, el hombre había encontrado algo de tiempo aquí y allá para continuar puliendo sus habilidades en un pasatiempo que había encontrado por pura casualidad. Suerte. Herrería. Después de haber forjado la primera arma hecha por humanos cuando la ciudad que controlaba todavía era una ciudad, el primer forjador sintió de repente una conexión intangible entre él y la nave. Para él, era como si estuviera destinado a retomar el oficio en primer lugar. Con eso, procedió a hacer algunos artículos más en esa fragua, sólo para ser detenido después de que Minara y Neura le dijeran que tenía que mantener su imagen como líder de la ciudad. Al comprender que sus sugerencias provenían de la bondad de sus corazones, el primer forjador cedió y enseñó a algunos humanos el arte de la herrería para satisfacer la demanda de armas más fuertes y resistentes. En cuanto a él, decidió mantener en secreto su incursión en la herrería y le dijo a muchas de las personas con las que se cruzó que la razón por la que no se le veía con frecuencia se debía a que trabajaba en algunos asuntos personales. Cuando en realidad, simplemente estaba perfeccionando aún más sus habilidades en la forja. Está bien. Sintiendo que finalmente había sintonizado su mente con la situación actual, el primer forjador se levantó y comenzó a forjar algunos artículos, agarrando algunos materiales aquí y allá mientras comenzaba el proceso de fija. Mientras tanto, Valir continuó organizando la información que había recibido del recuerdo mientras el hombre trabajaba duro. Creo que todavía tengo suficiente para luchar por la clase después de esto. A la espera de que los materiales que arrojó al horno alcanzaran su temperatura óptima, el primer forjador siguió adelante y asignó la mayor parte de la XP que había obtenido para mejorar sus habilidades de fija. Rascándose un poco la nuca, finalmente dejó de mejorar todas sus habilidades de forja una vez que alcanzaron el nivel 6, sintiendo que era un punto óptimo para lo que estaba a punto de hacer. Tomando el martillo de forja que lo había acompañado durante la última década, el hombre procedió a empuñarlo como si fuera una extensión natural de su propio brazo, pasando por el proceso de forja como si fuera una sinfonía orquestada. Al observar al hombre en su elemento, Valir comenzó a notar cómo los movimientos del primer forjador eran simples pero efectivos. Con eso, comenzó a reflexionar sobre cómo había forjado sus artículos hasta el momento, preguntándose si se estaba concentrando demasiado en los pequeños detalles en lugar de en el panorama general. Sin embargo, esos pensamientos no duraron mucho, sino que se enamoró cada vez más de la forma en que el hombre forjaba los objetos. En el lapso de un par de días, el hombre sorprendentemente había creado una pequeña pila de artículos diversos, que iban desde armas simples hasta piezas de armadura. Por otra parte, aunque parecían simples, había más en los elementos y se miraba de cerca. Desde el primer objeto hasta el más reciente que el hombre había creado, parecía como si el aura que irradiaba el objeto se hubiera vuelto más antigua, más primitiva en términos de naturaleza. En cierto modo, el aura le recordó a Valir un objeto que tenía en su poder y que desprendía la misma sensación. Creo que es práctica más que suficiente. Secándose el sudor de la frente, el hombre se tomó un breve descanso mientras miraba los objetos que había forjado con orgullo en sus ojos. Luego, cuando sintió que había regresado a su condición óptima, el primer forjador regresó a la fragua, pronunciando una declaración que dejó a Valir sin palabras. Ahora bien. Creo que es hora de forjar un artefacto. Habiendo sido informado por el recuerdo sobre la gran cantidad de armas que el hombre había forjado a lo largo de la última década, Valir quedó completamente sorprendido al escucharlo decir que iba a forjar un artefacto. Es posible. Se preguntó el joven, observando al primer forjador preparar todos los materiales y herramientas que necesitaría para fabricar el artefacto que planeaba crear. Aunque no había un requisito mínimo en términos de fuerza o poder si uno planeaba crear un artefacto, aún necesitaba una gran cantidad de habilidad, así como conocimiento del artefacto que el fabricante planeaba hacer. Debido a eso, el nivel más bajo que Valir había visto a alguien forjar un artefacto en sus dos vidas hasta ahora estaba en los niveles medios del rango 1, considerando que las habilidades de uno se verían reforzadas en muchos grados gracias a la clase elegida. Con eso, aunque una década de experiencia en forja fue definitivamente suficiente para comenzar a forjar un artefacto, el hecho de que el primer forjador todavía estuviera en la cima del rango 0 le hizo tener algunas dudas. Aparte de eso, el hombre parecía no haberse embarcado en el camino del árbol tecnológico hasta el momento, lo que redujo aún más sus posibilidades de forjar con éxito un artefacto. Por otra parte, mientras Valir estaba viendo un recuerdo de hace mucho tiempo, el hombre permaneció ajeno a los pensamientos del joven mientras encendía el horno detrás de él. Avivando las llamas dentro del horno, una conducta tranquila adornaba el rostro del primer forjador mientras arrojaba los materiales que había elegido a las llamas uno por uno. Al observar al hombre colocar todos los materiales en el horno, Valir sintió que había una especie de ritmo en la forma en que se colocaban los materiales, lo que lo llevó a preguntarse si el hombre había practicado esos movimientos de antemano. Al ver cómo incluso la forma en que movía su martillo de forja parecía medida, el joven comenzó a sentir que sus pensamientos anteriores ahora eran más probables, pensando que el primer forjador había pasado la última década preparándose para este mismo momento. Si ese fuera el caso, entonces Valir supuso que las posibilidades de que el hombre forjara con éxito un artefacto incluso antes de obtener una clase principal eran decentes. Al mismo tiempo, eso le hizo preguntarse aún más si el primer falsificador estaba realmente en el mismo barco que él, habiendo sido enviado a un tiempo anterior para corregir lo que eventualmente se convertiría en un error enorme. Desafortunadamente, no había forma de que el joven interactuara con el hombre directamente para obtener sus respuestas, sino que tenía que confiar en leer entre líneas mientras continuaba observando al primer forjador crear lo que podría parecer el primer artefacto de la raza humana. Tan. 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 Con cada material, herramienta y movimiento medido y practicado muchas veces de antemano, el primer forjador entró gradualmente en un estado de concentración, ignorando todas las distracciones que había en el espacio a su alrededor mientras daba todo por la creación del artefacto. En algún momento, incluso había entrado en un estado de concentración más profunda, provocando que una leve sonrisa apareciera en las comisuras de sus labios mientras continuaba con su trabajo. Con el tiempo, los minutos se convirtieron en horas y las horas en días mientras el primer forjador seguía dedicando más del 100% de su esfuerzo a la nave. Al ver al hombre aparentemente olvidarse del paso del tiempo, Valir dejó escapar una leve risa al verlo, recordando lo que sucedió durante sus peleas contra Arcaelus y Nila. Durante la pelea con Arcaelus, entró en el estado Zen por primera vez, permitiendo que sus movimientos y pensamientos se volvieran uno con la naturaleza mientras pasaba casi un día reforjando su arcabuz a la siguiente rareza. Luego, durante su pelea con Nila, hizo uso del Zen una vez más, eliminando gradualmente todos los pensamientos discordantes en su mente mientras lo daba todo para volver a forjar la verdadera espada de Semad y a lo que era hoy. Al final, le llevó poco más de dos semanas actualizar con éxito el artefacto al grado legendario, lo que le hizo darse cuenta de que todavía le quedaba un largo camino por recorrer si quería forjar objetos de esa rareza con facilidad. Dejando escapar un largo suspiro luego del breve momento de reminiscencia, Valir volvió su atención a lo que estaba sucediendo frente a él, agradecido de que el recuerdo hubiera comenzado a acelerar el paso del tiempo para él. Sorprendentemente, al hombre le llevó más de una semana y media a llegar a la meta de su proyecto, golpeando su martillo un par de veces más antes de que un sonido sonoro resonara por todo el pequeño espacio. Vaya. La carga principal de este capítulo se produjo en N0V3L-B1N. En el mismo momento en que el hombre golpeó su martillo de forja por lo que parecía ser la última vez, el objeto que había forjado comenzó a emitir una luz tenue de repente mientras un pulso de energía blanca se extendía por toda la habitación. Sintiendo la energía blanca pasar por su cuerpo, una expresión de comprensión apareció en el rostro del hombre mientras los engranajes de su mente comenzaban a desentrañar todas las consultas y misterios que plagaban su mente en el pasado. Cerrando los ojos por un momento, el primer forjador dejó escapar un suspiro, mirando el objeto que había forjado mientras un capullo de varias luces comenzaba a envolverlo. Afortunadamente, el capullo de luces finalmente desapareció, permitiendo que el objeto regresara de donde estaba, ya que ahora emitía un aura que parecía fusionarse con su entorno. Sin embargo, si uno lo mirara directamente, esta aura se transformaba en una que hablaba de una era muy atrás en el pasado, una era tan antigua y arcaica que incluso eclipsaba el aura que Valir había sentido cuando entró en el fragmento del desafío. Estado eténeo. Al darse cuenta de que el primer forjador comenzó a sonreír mientras el objeto se asentaba en su lugar original, Valir observó cómo el hombre maniobraba hábilmente a través de una gran cantidad de pantallas, todas ellas llenas de líneas y líneas de texto que traían confusión al joven en lugar de claridad. Luego, después de pasar por todas esas pantallas, el hombre las cerró todas antes de utilizar una habilidad de identificación para ver el objeto que había falsificado con mayor detalle. Como todo era un recuerdo, Valir también pudo ver los detalles del objeto, sólo para quedarse completamente sin palabras una vez que descubrió lo que podía hacer el artefacto. Dominio de la humanidad, artefacto nivel 10. Rareza. Épica. Ataque. 132, 220. Para que una carrera alcance prominencia, una debe convertirse en un faro, un símbolo de esperanza para las masas. Tú, que has forjado este artefacto, sin duda te has convertido en ese faro, tu nombre infunde vigor e impulso a los de tu raza, mientras que al mismo tiempo infunde miedo y desesperación a aquellos que tienen mala voluntad contra él. A través de las hazañas y logros que has acumulado hasta ahora, así como la fuerza y las habilidades que has obtenido a lo largo del camino, los has condensado todo en un artefacto singular que encarna tu voluntad, la voluntad de los demás. La voluntad de la humanidad. Que la raza humana florezca y prospere aún más, porque su viaje hacia esta era infernal apenas ha comenzado. Habilidad innata 2. Artefacto supremo de la humanidad. Cuando lo equipa un humano, este artefacto aumenta las estadísticas del usuario, bit esperado, en un 10%. Este artefacto también aumenta el HP y MP del usuario en un 20. Habilidad innata 3. El poder de la humanidad. Permite al usuario conjurar un puño con energía antes de enviarlo en una dirección determinada, causando un daño equivalente al 250% de la estadística de ataque del usuario. El daño y el tamaño de la habilidad aumentan en un 1% por cada humano dentro de un radio de 100 metros del usuario. Costo. 250 MP. Enfriamiento. 10 minutos. Habilidad innata 4. La voluntad de la humanidad. Permite al usuario crear un dominio con un radio de 100 metros que aumenta las estadísticas de los humanos excepto bit en un 15% durante 15 minutos. La duración de la habilidad aumenta proporcionalmente a la cantidad de humanos dentro del dominio. Aquellos considerados oponentes del usuario dentro del dominio ven sus estadísticas reducidas en un 10% durante toda la duración. Cada minuto, el dominio también intenta infligir aturdimiento o ralentización a los oponentes del usuario. Costo. 500 MP. Enfriamiento. 1 hora. Observaciones. La luz de la humanidad. La pesadilla de sus enemigos. Aunque el artefacto sólo tenía una habilidad innata que era de naturaleza ofensiva, las otras habilidades del artefacto sin duda aumentaron la fuerza no sólo del usuario en múltiples grados, sino también la fuerza de quienes lo rodeaban con la voluntad de la humanidad activada. En muchos sentidos, el artefacto funcionó más como un accesorio dominado que como un arma, considerando que parecía un guante de metal en lugar de un brazalete o una pulsera a la que generalmente se le atribuirían esos efectos. Al menos mis esfuerzos de estos últimos años no han sido atribuidos. Cerrando la pantalla de descripción del artículo con una sonrisa en su rostro, el primer forjador dejó escapar un suspiro de alivio mientras usaba el guante en su mano derecha. Sintiendo que los efectos del artefacto se producían instantáneamente, la sonrisa en el rostro del hombre rápidamente se convirtió en una sonrisa. Está bien. Ya es hora de que tenga mi propia clase. Sistema, me gustaría ascender. Al escuchar esas palabras salir de la boca del primer forjador, Valir observó cómo toda la forja parecía congelarse en el tiempo mientras una serie de pantallas aparecían ante el hombre. Habiendo pasado ya por el proceso de ascensión varias veces en este punto, lo único que despertó la curiosidad del joven fueron las opciones que tuvo el primer forjador durante su ascensión al rango 1. Afortunadamente, el hombre no decepcionó, ya que la selección de especies en las que podía evolucionar era una lista mucho más larga que incluso la que Valir recibió cuando ascendió al rango 3. Medio orco, señor de la guerra orco, guerrero orco, humano primordial, así como pudo leer la descripción del artefacto que el hombre forjó gracias a la memoria, las opciones que tuvo el primer forjador en su evolución también fueron visibles para el hombre joven. Con eso, Valir se quedó sin palabras después de ver cuántos de ellos estaban relacionados con orcos, humanos e híbridos entre los dos. Sin embargo, después de reflexionar un poco sobre ello, el joven sintió que tenía sentido. Después de todo, antes de la llegada del sistema, el hombre vivía en una sociedad donde los orcos gobernaban de forma suprema, siendo su propósito simplemente una especie de entretenimiento para ellos. Aparte de las opciones relacionadas con esas dos razas, sorprendentemente el primer forjador también tuvo opciones que involucraban a las otras razas dominantes de Veldamir antes de la era del levantamiento. Por otra parte, tales decisiones también tenían mucho sentido, considerando cómo él y muchos otros eran parte de la primera línea cuando se trataba de expandir aún más el territorio de la raza humana. Por supuesto, también existían opciones en las que el hombre podía evolucionar hacia una variante de humano que se especializaba en un área determinada, algo que era más o menos un hecho una vez que uno procedía a ascender al rango 1. Sin embargo, a pesar de que el hombre tenía muchas opciones donde las ventajas de la especie superaban sus desventajas, el primer forjador finalmente se decidió por una elección que tomó a valir por ligera sorpresa. Ding. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en MF3L, Bin. Has elegido evolucionar a la especie humano, primera apertura. ¿Conoce las peculiaridades de ese camino? Tomando un tiempo para recuperarse de la sorpresa por la elección del hombre, esos pensamientos comenzaron a persistir en la mente del joven. Después de todo, de todas las opciones que había en la lista del primer forjador, el hombre había elegido una de las pocas que no ofrecía casi nada en términos de beneficio. Claro, si el primer forjador continuara por ese camino y llegara a su final, sin duda conseguiría una raza que reforzaría no sólo sus atributos a un reino superior, sino también los otros aspectos de la fuerza. Sin embargo, valir sólo había llegado a conocer esa peculiaridad gracias a la retrospectiva, así como a la oportunidad de empezar de nuevo desde cero. ¿A estas alturas? Estoy más que seguro de que el primer forjador fue alguien que también fue traído de regreso al pasado, pensó el joven para sí mismo, confiado en su evaluación mientras observaba al hombre continuar con su selección de clase. Vaya. Como era de esperar, con la cantidad de opciones que tenía el hombre en términos de especies en las que podía evolucionar, lo mismo podría decirse de la clase del hombre, su longitud posiblemente dos o tres veces mayor que la lista que valir tenía en su reciente ascensión. Sin embargo, a diferencia de la variedad de opciones que tenía en su especie, sólo hubo dos tendencias generales en las opciones de clase que se ofrecieron al primer falsificador. Clases relacionadas con el combate y clases relacionadas con la forja. Al examinar las clases relacionadas con el combate que obtuvo el primer forjador, valir notó que las clases basadas en armas que el hombre podía elegir eran bastante básicas. Por supuesto, gracias al tiempo que el hombre había pasado perfeccionando su fuerza en el campo de batalla, había algunas opciones en la lista que habían alcanzado una rareza considerablemente alta. Sin embargo, por la forma en que el primer forjador miró esas clases con el ceño fruncido, el joven entendió en ese momento que elegir esas clases sólo limitaría el potencial aparentemente ilimitado del hombre. Por otra parte, para las clases de combate que no dependían de ningún arma, el hombre sorprendentemente tenía una amplia selección de clases entre las que podía elegir. Además de eso, muchas de esas clases subieron al grado legendario y mítico, lo que llevó al joven a respirar aire frío ante la cantidad de clases de combate fuertes a las que tenía acceso el hombre. Pero, por supuesto, cuando el hombre finalmente se hizo conocido como el primer forjador, se saltó todas las clases de combate que tenía y pronto centró su atención en las clases de forja que podría obtener. A diferencia de las clases de combate, donde el hombre tenía una gran cantidad de clases fuertes y de alta rareza entre las que podía elegir, la cantidad de clases de forja de alta rareza a las que tenía acceso el primer forjador parecía escasa en comparación. A cambio, todas las clases de forja de alta rareza a las que el hombre tenía acceso eran de grado mítico en el nivel más bajo, y una clase entre ellas llamó instantáneamente su atención y la de valir. Realmente hemos tenido un buen comienzo. El hombre se rió entre dientes, eligiendo la clase que llamó su interés sin dudarlo. Timbre. Has elegido evolucionar a la clase pionero del camino de la forja, Veldamir. Al ver que el primer forjador había elegido la clase de la que se dio cuenta, una leve sonrisa apareció en el rostro del joven, sabiendo que incluso él habría elegido la clase en esa situación. Después de todo, aunque el nombre de la clase sonaba increíblemente simple y la clase en realidad era de grado activo en rareza. Me pregunto qué tipo de habilidades adquirió el hombre después de elegir la clase, se preguntó Valir, recordando cómo todas sus habilidades básicas de forja se transformaron en las de su clase después de su primera ascensión. Pero lo más importante, cuántos puntos de estadísticas recibe en cada nivel, con la pregunta persistiendo en su mente, Valir observó cómo el hombre mencionaba la descripción de la clase que acababa de elegir, sólo para que una sonrisa de satisfacción apareciera en su rostro después de leer su contenido. Timbre. Pionero del camino de la forja, Veldamir clase en rareza. Antigua. Los herreros se consideran un elemento básico de cualquier civilización, siendo los primeros de su tipo en trabajar a partir de los cimientos que les habían dado sus antepasados, así como en crear una base completamente nueva y más efectiva en la que la generación futura pueda confiar en ellos. Un gran número de estos herreros siguen el camino ya labrado, sus ligeras peculiaridades y diferencias les permiten hacerse un hombre como artesanos de renombre de su época. Sin embargo, también existen aquellos que se desvían del camino trazado frente a ellos, creando un nuevo estilo de herrería que les permitiría hacer más con menos. Para lograr cosas mucho mayores de las que la ortodoxia podría proporcionar. Aunque todos estos seres especiales son llamados verdaderos prodigios de la herrería, genios de su tiempo que marcan el comienzo de una nueva y más grandiosa era de la forja, sólo existe un ser en la cima de esta jerarquía. El que lo empezó todo. El que trajo la idea de la forja y la herrería a su raza en primer lugar. El que encendió la chispa que permitió que creatividad e innovación trabajaran de la mano. El pionero del camino de la forja. Por cada nivel ganado en esta clase, el usuario obtiene más 3 bit, más 3 str, más 3 agi, más 5 dex, más 5 int, más 4 wis, más 3 per, más 1 look y 4 puntos de estadísticas no asignados. Por cada segundo nivel ganado en esta clase, el usuario gana un punto de estadística adicional. Requisitos previos. Forjar un artefacto de grado épico o superior y, como se esperaba de una clase de grado antiguo. Aunque sólo había una pequeña diferencia en la cantidad de puntos que otorgaba una clase de grado antiguo en comparación con una clase de grado mítico, los beneficios de una clase de mayor rareza se extendían mucho más allá de un solo nivel. Valir no sólo estaba seguro de que el primer forjador tendría la fuerza para abrumar a aquellos en la cima del rango 2 una vez que alcanzara la cima del rango 1, sino que también estaba seguro de que si el hombre tuviera acceso a tantas habilidades y títulos para aumentar las estadísticas, él tuvo y mucho menos la necesidad de alcanzar la cima del rango 4, incluso la fuerza que el hombre tendría en la cima del rango 3 le permitiría luchar contra leyendas sin problemas. Y si el hombre hiciera todo lo posible ni siquiera los mitos representarían una amenaza para el hombre. Al leer la descripción de la clase que obtuvo, una amplia sonrisa apareció en los labios del hombre mientras se aclimataba a la nueva fuerza que le brindaba su nueva clase y especie. Después de acostumbrarse a los nuevos niveles de fuerza a los que ahora tenía acceso, el primer forjador miró fijamente el nudillo de metal que había forjado antes de su ascensión, entrecerrando ligeramente los ojos. Supongo que hay algunas cosas que podría mejorar, dijo el hombre encogiéndose levemente de hombros, quitándose el nudillo antes de arrojarlo al horno aún encendido. Al observar cuán indiferente actuó el primer forjador al arrojar su artefacto recientemente forjado nuevamente al horno, la boca de Valir se quedó boquiabierta cuando se quedó sin palabras. Teniendo en cuenta los efectos del artefacto, así como las circunstancias relacionadas con el equipo durante la era del levantamiento, el joven estaba más que seguro de que un artefacto de grado épico fácilmente permitiría al primer forjador eliminar toda oposición con facilidad. Si a esto le sumamos el hecho de que el hombre aún tenía que mejorar, refinar y avanzar en sus cimientos, el artefacto tenía potencial más que suficiente para convertirse en un símbolo del dominio de la humanidad, permitiéndoles realmente tallar un pedazo de tierra que podrían llamar suyo. Sin embargo, el hombre no lo pensó dos veces antes de arrojar el artefacto al horno. Al comprender que la única razón por la que el primer forjador haría tal cosa era mejorar aún más el artefacto, Valir comenzó a preguntarse de dónde obtenía su confianza el hombre. ¿Fue porque el hombre obtuvo una clase de grado antiguo? ¿Fue por las décadas de arduo trabajo que había invertido para hacer realidad el artefacto? ¿O fue por algo más? Sintiendo una pizca de temor cuando el artefacto que incluso él cuidaría mucho había comenzado a brillar con un color naranja hirviendo, Valir sólo pudo observar cómo el primer forjador colocaba el artefacto en el yunque, respirando profundamente mientras agarraba el martillo de forja que había usado justo antes. Tan. 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 Con una expresión firme en su rostro, el hombre gradualmente moldeó el artefacto hasta darle la forma que estaba visualizando en su mente, siendo consciente de las imperfecciones que había visto hace algún tiempo. Al mismo tiempo, el joven sintió como si la vista frente a él le diera acceso en primera fila a lo que era básicamente el arte de la herrería en su forma más simple. Aunque el estilo de forja del hombre ya era tan simple como lo era antes de la ascensión, el estilo de forja que el primer forjador mostró en ese momento ahora había comenzado a profundizar verdaderamente en la simplicidad innata que tenía la herrería. Era un marcado contraste con los diversos estilos de forja que había visto a lo largo de su vida pasada y presente, recordándole que todos esos estilos surgieron de un estilo de forja singular, al igual que todos los estilos de combate surgieron de unos pocos estilos fundamentales. Y ese singular estilo de forja parecía ser el estilo que el primer forjador estaba usando actualmente. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en F3L, BIM. Poco a poco, el sonido del metal chocando contra el metal desapareció de los sentidos del joven mientras su atención se centraba por completo en los movimientos que estaba haciendo el primer forjador. De vez en cuando, también miraba fijamente la llama que rugía dentro del horno detrás del hombre mientras conceptos y significados que se le escapaban en el pasado resurgieron con mayor claridad. Con cada segundo que pasaba, Valir sentía que su comprensión de la herrería se profundizaba, dándole la sensación de que sería capaz de emular el estilo que mostró el primer forjador y más. Afortunadamente, cuando el hombre terminó con su actualización improvisada, el joven finalmente había alcanzado la iluminación, con los sonidos de notificación resonando en su mente más que confirmando sus pensamientos. Había ascendido a la etapa de culminación. DIN. El proceso de forjar un artículo se puede abordar de muchas maneras. Sin embargo, sólo existe un proceso original que se ha convertido en la base de todos los estilos que muchas generaciones de herreros han creado a lo largo de los años. Al haber vislumbrado este estilo original, tu comprensión de tu propio proceso de forja, así como del arte de la herrería en general, se ha vuelto más simple pero más profunda al mismo tiempo, permitiéndote aprovechar más el potencial de tus materiales. Su comprensión del proceso de forja se ha profundizado y cristalizado aún más, alcanzando un punto culminante. El mundo se ha dado cuenta de esto, permitiéndote tomar prestada otra porción de su poder casi infinito. Su intento semilla de forja ha ascendido a la etapa de culminación. De manera similar a la forja, hay innumerables formas de manejar y controlar las llamas de la forja. Sin embargo, al igual que la forja, todos esos métodos se originan a partir de un método singular que permitió que el arte de la herrería llegara de donde está hoy. Al haber vislumbrado este estilo original, tu comprensión sobre las llamas, así como tu control sobre estas llamas, se han vuelto más profundos, lo que te permite aprovechar más el potencial de tus materiales. Tu comprensión de las llamas de la forja se ha profundizado y cristalizado aún más, alcanzando un punto culminante. El mundo se ha dado cuenta de esto, permitiéndote tomar prestada otra porción de su poder casi infinito. Su intento semilla de las llamas del forjador ha ascendido a la etapa de culminación. Al abrir su pantalla de notificaciones para revisar brevemente sus notificaciones, una leve sonrisa apareció en los labios del joven, mostrando la satisfacción y el deleite que sentía en ese mismo momento. Después de todo, si uno siguiera el viaje de su Intense Ed of Forging y las llamas del forjer para llegar a donde estaban hoy, se daría cuenta de que su progresión había cerrado el círculo. Las dos Intense Eds habían despertado gracias al recuerdo previo del primer forjador. Luego, a través de las cámaras de la iluminación, pudo ascender ambas semillas de intención a la primera y segunda etapas. Y ahora que había obtenido acceso nuevamente a la memoria del primer forjador, los había llevado al punto en el que estaban a sólo un paso de convertirse en un intento completo. Realmente debería encontrar una oportunidad para mejorar mi Intense Ed of Shadow Energy en algún momento, pensó el joven, reflexionando brevemente sobre las otras posibles Intense Eds que podría obtener de su lista. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el joven volviera a prestar atención a lo que estaba sucediendo frente a él, dejando a un lado todos sus pensamientos anteriores por el momento. Por ahora, eso debería bastar. Dejando el martillo de forja a un lado, el primer forjador tomó el nudillo una vez más. Asintiendo con satisfacción, admiró el mayor nivel de artesanía que aportaba su nueva clase, sintiendo que el aura que emanaba del artefacto se había vuelto más pronunciada. Al mismo tiempo, admiró el hecho de que el diseño del nudillo se volvió más exquisito gracias a la actualización, y su apariencia actual ahora hace que parezca que el artefacto fue creado por los cielos en lugar de sus propias manos. Como era de esperar, el hombre activó su habilidad de identificación en el nudillo de metal poco después, queriendo ver cuánta mejora le proporcionó su repentina decisión de actualizar el artefacto. Mierda, murmuró Valir con incredulidad, el recuerdo le dio una visión completa de la nueva y mejorada descripción del artefacto. En su mayor parte, las habilidades del artefacto se mantuvieron iguales. Novela. Bean fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Sin embargo, sus habilidades que aumentaban pasivamente las estadísticas del usuario, habían experimentado una ligera mejora, así como el efecto de escala que tenían las dos últimas habilidades. Por otra parte, esas partes del artefacto no sorprendieron mucho a Valir. En cambio, lo que lo sorprendió fue el hecho de que el artefacto había mejorado en rareza. Pero no obtuvo un modificador positivo como esperaba. En cambio, se había saltado por completo la rareza intermedia y ascendió al grado legendario, aportando una gran cantidad de títulos y logros de los que el primer forjador sin duda se beneficiaría. Supongo que debería ir a informar a Minara y Neure sobre mi situación. Soltando una leve risa, el primer forjador permitió que los sonidos de notificación resonaran en su mente mientras comenzaba a limpiar el espacio antes de irse. Al mismo tiempo, echó un vistazo a las notificaciones que recibió, todo lo cual provocó que la expresión de su rostro se convirtiera en una sonrisa. Ya sea por su familiaridad con el lugar o gracias a su nueva clase, sólo le tomó unos minutos al primer forjador prepararse para abandonar el lugar, regresando a su posición habitual como líder de su ciudad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, el primer forjador miró en cierta dirección con los ojos entrecerrados. MMM y probablemente sólo es mi imaginación. Al final, el hombre se encogió de hombros, abandonando el espacio mientras comenzaba a salir del ayuntamiento. Por otro lado, Valir dejó escapar un amplio suspiro de alivio tras ver la desaparición del primer forjador. ¿Es este otro caso de lo que pasó en la memoria de Sven? Al recordar cómo el hombre lo miraba con ojos llenos de sospecha, el joven sintió una pizca de miedo y conmoción acumulándose dentro de él. Debido a eso, comenzó a preguntarse si el primer forjador había hecho algo similar a Sven, en el que quería dejar un mensaje para la generación futura que vería su memoria. Sin embargo, por la expresión y el lenguaje corporal del hombre antes de su partida, parecía que no fue intencional en absoluto. Con eso, comenzó a preguntarse por qué el primer falsificador decidió mirar en su dirección, a pesar de que el recuerdo había ocurrido hace más de decenas de miles de años. Desafortunadamente, antes de que pudiera reflexionar más sobre la pregunta, el recuerdo desapareció poco después. Vaya. Con su cuerpo y sus sentidos regresando a los áridos campos de prueba, Valir se sentó en el suelo por un momento mientras se rascaba la nuca. Reuniendo sus pensamientos, el joven repasó todas las cosas que había aprendido y descubierto a través del recuerdo reciente, sintiendo de alguna manera que se estaba acercando a las respuestas que buscaba. Aunque, al mismo tiempo, sentía que estaba más lejos que nunca de las respuestas, lo que lo llevó a dejar escapar un suspiro mientras se levantaba. «Entonces sólo me queda una oportunidad para obtener respuestas a mis preguntas», murmuró el joven para sí mismo mientras una puerta que conducía a un enorme patio apareció no muy lejos de él. Al escuchar la voz monótona decir que la puerta lo llevaría a las verdaderas puertas del despertar para poder recibir las otras recompensas que aún tenía que reclamar, el joven se quedó en silencio por un momento mientras reflexionaba si obtenerlas o no. Al final, su expresión se volvió firme, mirando al cielo mientras tomaba una decisión. «Me gustaría volver a la herencia propiamente dicha». Por supuesto, Valir había pensado mucho antes de tomar esa decisión. Incluso le había hecho un par de preguntas a la voz monótona para confirmar algunas de sus sospechas. Después de todo, las recompensas que le quedaban no eran algo que pudiera pasar por alto fácilmente. Claro, las recompensas que ya había obtenido eran increíbles, pero eso no significaba que las de las puertas del despertar no fueran tan importantes. El acceso al archivo True Blacksmith por sí solo le ahorraría de valir toneladas de esfuerzo. Lo mismo podría decirse de la oportunidad que las puertas del despertar le habían brindado por sus habilidades. Si a ello le añadimos la herencia que era el salón de las leyendas y los mitos, el joven sin duda ganaría mucho al entrar por las puertas del despertar, si no más. Sin embargo, hubo un par de cosas que impidieron que Valir obtuviera las recompensas restantes. Por un lado, había pasado un tiempo desde la última vez que supo de los demás. Después de recibir mensajes de los otros cuatro de que ya habían abandonado las puertas del despertar, el joven sintió la urgencia de superar todas las pruebas lo más rápido posible. Por supuesto, sabía que el paso del tiempo dentro de los campos de prueba y las puertas del despertar era mucho más lento que en la herencia propiamente dicha. Sin embargo, fue esa misma razón la que lo impulsó a regresar a donde estaban los demás lo antes posible. La aparición original de este capítulo se puede encontrar en MF3L, BIN. Después de todo, no sabía si sólo había pasado uno o dos días después de que los demás se fueron o más de una semana. En el mundo exterior, esa diferencia era de un par de semanas o de un par de meses. Aparte de eso, había confirmado más o menos a través de la voz monótona que podía acceder a las recompensas restantes en cualquier momento que quisiera. Según la voz, fue un beneficio que se le dio después de superar el segundo cuello de botella. Como había superado todo el juicio, ese beneficio era más que accesible para él. Y así, con expresión firme y tono tranquilo, el joven finalmente desapareció del campo de juicio. Vaya. En apenas unos instantes, Valir regresó a la herencia propiamente dicha, lo que lo llevó a dejar escapar un leve suspiro de alivio. Luego, después de confirmar que aún podía acceder a las puertas del despertar cuando quisiera, echó un vistazo a su entorno para ver dónde estaba. Pronto comprendió que estaba a sólo una distancia considerable de su campamento temporal, Valir activó una de sus habilidades, transformándose en una mancha de energía de las sombras en segundos. Impulso de las sombras arcanas. Al activar la versión mejorada de Traceles Slitter, el joven no tardó mucho en aparecer en el campamento temporal, tomando a los cuatro por completa sorpresa. Valir. Has vuelto. Aunque todos se quedaron sin palabras debido a su repentina aparición, Al tomó la iniciativa de hablar, abrazando al joven mientras éste mostraba una sonrisa. En respuesta, Valir le devolvió el abrazo. Perdón por llegar tarde. Ante esas palabras, fue sólo entonces que los demás se recuperaron de su aturdimiento, sus expresiones se llenaron de sonrisas mientras observaban cómo se desarrollaba la escena ante ellos. Luego del abrazo, los cinco procedieron a cocinar un par de platos, considerando que ya era mediodía. Dado que él tenía la habilidad cocina avanzada, no hacía falta decir que Valir era quien cocinaba la mayor parte. Por supuesto, los demás ayudaron donde pudieron. Mientras preparaba sus almuerzos, el joven comenzó a preguntar a los demás hasta dónde habían llegado en las nueve pruebas antes de decidir conceder. Como era de esperar, sus respuestas no diferían mucho de sus mensajes en el chat del grupo, siendo sólo Al el único entre ellos, además de él, rompiendo el segundo cuello de botella. Naturalmente, con Valir mencionando las nueve pruebas, los otros cuatro pronto sintieron curiosidad por saber hasta dónde había llegado antes de ceder. En respuesta, el joven les dijo que había superado todas las pruebas que le arrojaron las puertas del despertar, lo que provocó que algunos de ellos lo miraran con inmensa incredulidad. Entre los que lo miraron con incredulidad estaba Al. ¿Cómo diablos pasaste la prueba de las nueve estrellas? Preguntó el erudito. Y aquí pensé que los oponentes con los que luché en la séptima prueba ya eran difíciles. Fueron difíciles. Valir estuvo de acuerdo con las palabras del hombre. Pero creo que incluso tú podrías haberlos vencido con suficiente preparación. Pensando en cómo había superado la prueba de las nueve estrellas, la mayor parte del combate se llevó a cabo gracias al hecho de que había forjado la pistola y mejorado su arcabuz. En cuanto a las coincidencias que implicaban forjar, confió en su experiencia y recuerdos de su vida pasada, así como en las otras habilidades que había acumulado a lo largo del camino. Por otra parte, estaba extendiendo demasiado la definición si mencionaba que esas cosas eran parte de su preparación. En cualquier caso, eso y un poco de narración fue más que suficiente para apaciguar a los demás, especialmente después de haberles preparado una comida sultuosa. Mientras devoraba la comida que había cocinado, el joven recordó el motivo por el que había regresado a la herencia. Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que abandonaron las puertas del despertar? Er, creo que han pasado unos tres días desde entonces, respondió Lorena después de reflexionar un poco sobre la pregunta. Mordiéndose el labio con ligera ansiedad, Valir preguntó, ¿y cuánto tiempo tardaron en regresar aquí? Aproximadamente dos días. Esta vez fue al quien respondió. ¿Por qué lo preguntas? Ignorando la pregunta del hombre, Valir abrió su pantalla de estado y miró el cronómetro en la parte inferior. Después de eso, dejó escapar un largo suspiro. Un total de cinco días, eh. Al escuchar sus palabras, los demás comenzaron a mirarlo con confusión, sin entender a qué apuntaba el hombre. Afortunadamente, las palabras del joven respondieron sus preguntas poco después. Aunque, a cambio, sus expresiones se habían congelado por completo. Pensar que ya llevamos más de medio año en esta herencia, medio año, murmuró Al para sí mismo, incrédulo. ¿Realmente ya llevamos aquí más de medio año? Novela. Bean fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Al ver que el hombre y los otros tres lo miraban en busca de respuestas, Valir sonrió amargamente. Sí. Una vez que llegue el día siguiente, oficialmente habríamos estado atrapados aquí durante siete meses. Gracias al pequeño percance que ocurrió durante su regreso de las puertas de la iluminación en aquel entonces, Al y los demás entendieron que el tiempo que Valir les había dado estaba en relación con el mundo exterior. Si se convirtieran en el tiempo que pasaron dentro de la herencia, entonces sólo equivaldría a aproximadamente dos semanas. Sin embargo, aunque todos sabían que sólo habían pasado dos semanas dentro de la herencia, miradas de vacilación ya habían comenzado a aparecer en los rostros de los cuatro. En sus mentes, pensaron que sólo necesitarían pasar unos días dentro de la herencia para obtener las cosas que necesitaban y el gremio de producción imperial. De hecho, estimaron que desaparecerían del mundo exterior durante tres o cuatro meses para encargarse de todo. Pero debido a que Valir les había presentado la existencia de las puertas de la triada, comenzaron a olvidarse a sus pensamientos y, en cambio, disfrutaron de las recompensas que se les dieron por sus esfuerzos. Así, su estancia acabó siendo mucho más larga de lo que habría sido inicialmente. Sabiendo lo que se estaba gestando en el mundo exterior incluso antes de ingresar a la herencia, los cuatro tenían expresiones solemnes en sus rostros mientras los engranajes de sus mentes giraban locamente. Por otro lado, Valir les dio margen para reflexionar sobre las cosas en silencio mientras volvía su mirada al cronómetro en la parte inferior. Tiempo restante. 154 días, 16 horas, 32 minutos y 52 segundos. Sólo quedan cinco meses antes del lanzamiento público de Greater Bellon, pensó el joven para sí mismo, dejando escapar un suspiro para sus adentros por el tiempo que quedaba. Aunque una pequeña parte de Valir se alegraba de tener que esperar sólo ese tiempo para continuar ejecutando sus planes, en su mayoría sentía arrepentimiento por el hecho de no poder aprovechar mejor el tiempo que se le había dado. Claro, ingresar a la herencia le permitió mejorar su fuerza a pasos agigantados. Además de eso, su conjunto de habilidades había mejorado en todas las áreas gracias a las recompensas otorgadas por la herencia. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera lograr lo mismo en el mundo exterior, posiblemente necesitando un tiempo mucho más corto para hacerlo después de considerar la dilatación en el tiempo. Sin embargo, aunque se sentía un poco culpable por el hecho de no poder hacer uso de sus habilidades para ayudar a sus compañeros humanos en la escaramuza contra los orcos, su mente todavía estaba centrada en la herencia. Después de todo, había muchas cosas dentro de la herencia que permanecían sin resolver, como la civilización urmana antes del gran cataclismo, la existencia del último líder de la humanidad, etc. Aparte de eso, aún tenía que obtener sus recompensas de las puertas del despertar, así como intentar ingresar a la última organización que formaba las puertas de la tríada. Las puertas de la trascendencia. Entonces, ¿qué planean hacer a continuación? Preguntó Valir mientras cerraba la pantalla. En respuesta, los cuatro lo miraron en silencio, sus expresiones le indicaron fácilmente que querían escuchar lo que planeaba hacer primero. Encogiéndose de hombros, les dijo. Entiendo si planean dejar la herencia. Después de todo, ya hemos obtenido muchas recompensas al superar las pruebas que se nos presentaron. Dicho esto, la fuerza que hemos cultivado dentro de esta herencia hasta ahora sin duda sería de gran ayuda, considerando que la escaramuza entre humanos y orcos está ahora en pleno apogeo. Ante esas palabras, los cuatro lo miraron con incredulidad y sus miradas le preguntaron de dónde había obtenido tal información. Después de explicar a los demás que el juicio final le había dado la oportunidad de descubrir qué estaba pasando en el mundo exterior, Valir notó que los cuatro parecían haber decidido dejar la herencia. Sin embargo, los cuatro continuaron quedándose. Por supuesto, eso se debía a que Valir aún no les había contado sus planes. En cualquier caso, todavía no dejaré la herencia, dijo el joven en tono tranquilo. Por un lado, todavía tengo que recibir las otras recompensas que obtuve de las puertas del despertar. Aparte de eso, todavía quedan las puertas de la trascendencia que aún están por explorar. También está la misión que me dio Rivete, así como ese espacio vacío en el centro de las ruinas. Considerándolo todo, todavía me quedan muchas cosas por hacer dentro de esta herencia, pensó Valir mientras miraba a los demás. Sorprendentemente, su mención de las puertas de la trascendencia hizo que la expresión de los demás cambiara, recordándoles que aún no habían recibido todas las recompensas que la herencia tenía para ofrecer. Pero todavía había una pareja entre ellos que parecía haber decidido dejar la herencia para siempre, lo que llevó a Valir a sentir levemente mientras preguntaba una vez más. Entonces, ¿ustedes van a seguir quedándose? ¿O van a dejar la herencia? Me quedo, respondió Al, el conflicto en su mirada anterior ahora reemplazado por una firme determinación. Yo también me quedo, dijo Vera, causando un poco de sorpresa de Valir mientras asentía levemente. Al ver que la mitad de los cuatro habían decidido quedarse, el joven miró a los dos que aún no habían respondido, preguntándose cuáles serían sus opciones. Yo, me gustaría irme, dijo Lorena mientras lanzaba una sonrisa de disculpa a los demás. Ya he obtenido mucho de la herencia. Es hora de ayudar a mis semejantes. A mí también me gustaría irme, dijo Faulus después de que Lorena terminó, su expresión era algo inquietantemente tranquila. Aunque los demás no encontraron nada malo en sus palabras, Valir sintió una pizca de urgencia escondida bajo la voz del hombre. Al mirarlo, también sintió que había algo extraño en Faulus que no podía identificar. Afortunadamente, justo cuando estaba a punto de ayudar a los dos que eligieron la última opción a dejar la herencia, la respuesta a su confusión se reveló en forma de un mensaje privado. Sin embargo, después de leerlo, comenzó a mirar fijamente al hombre sin saber cómo responder. Valir y han recuperado el control. Ellos, repasando mentalmente el mensaje privado que había recibido varias veces, Valir se quedó en silencio mientras intentaba procesar lo que Faulus quería decir con sus palabras. Afortunadamente, sólo hizo falta rebuscar un poco en sus recuerdos, recordando que había ocurrido una pequeña discusión entre ambos. En aquel entonces, los cinco estaban a punto de completar los objetivos que les habían sido asignados. Entre esos objetivos había uno que los necesitaba para matar a un líder de cuadrante. Debido a la marcada diferencia entre su fuerza y la fuerza del líder del cuadrante, todos dieron su sugerencia sobre cómo completar el objetivo final. De la nada, Faulus sugirió que Valir se enfrentara al líder del cuadrante en el centro de las ruinas, diciéndoles a los demás que él tenía la mayor destreza de combate de todos ellos. Después de una pelea de palabras entre los dos, Valir y Faulus finalmente se reconciliaron, y este último le informó que no había soltado esa sugerencia por su propia voluntad. En cambio, fue allí donde Valir descubrió que alguien en realidad estaba controlando a Faulus en secreto, dando pistas sutiles que tenían como objetivo sembrar discordia en su grupo. Afortunadamente, esos momentos sólo habían ocurrido un par de veces en total, y el alquimista le aseguró a Valir que ya lo tenía bajo control. Por otra parte, fue esa misma tranquilidad de entonces lo que trajo confusión al joven. Centrando su atención en el mensaje privado que Faulus le envió, finalmente envió una respuesta. Pensé que ya lo tenías bajo control. ¿Creaste capas de protección a su alrededor, no? Lo hice, respondió Faulus a través del chat mientras miraba a Valir con un toque de tristeza. Sin embargo, recientemente, esa conexión se ha fortalecido varias veces. Después de eso, el hombre explicó que la conexión se fortaleció de la nada mientras él estaba en medio de enfrentar las pruebas de las puertas del despertar. En el mismo momento en que la conexión se hizo más fuerte, una ráfaga de pensamientos negativos entró en la mente de Faulus, aparentemente saboteando su intento de entrar por las puertas del despertar. Sin embargo, como ya tenía experiencia con la conexión del pasado, finalmente pudo evitar que la conexión lo afectara más después de pasar mucho tiempo. Para que lo sepas, la conexión todavía me afecta en este momento, dijo Faulus a través de su mensaje. Realmente me está costando mucho mantener esos pensamientos a raya. De hecho, se está volviendo cada vez más difícil mantener esta conversación contigo. Ante esas palabras, Valir pensó brevemente en lo que Faulus estaba haciendo antes. Al darse cuenta de que el alquimista en sus recuerdos parecía no hacer nada y simplemente escuchar su conversación, una sonrisa amarga brilló brevemente en el rostro del joven mientras interiormente dejaba escapar un suspiro. «Entiendo», respondió Valir, moviendo su conversación a un lado mientras ayudaba a Faulus y Lorena a regresar al mundo exterior. Sorprendentemente, después de convertirse en miembro oficial de las Puertas del Despertar, la opción de dejar la herencia estuvo disponible para ellos, permitiéndoles irse en cualquier momento que desearan. Pero, por supuesto, ninguno de ellos estaba seguro de si se podría hacer lo mismo a la inversa. Vaya. Con la pronunciación de unas pocas palabras, apareció ante el grupo una grieta que conducía al mundo exterior. Mostrando la estructura de piedra en la que habían entrado los cinco, el grupo miró la imagen en silencio, notando que el área que rodeaba la estructura había sido arrasada. Como era de esperar, las semillas de vacilación profundamente enterradas surgieron una vez más dentro de Alivera mientras contemplaban la vista más allá de la grieta. Sin embargo, esa vacilación desapareció tan rápido como apareció, con una determinación renovada cubriendo sus rostros. Después de darles a todos una cortés reverencia, así como algunas declaraciones llenas de gratitud, Lorena finalmente atravesó la grieta y desapareció de la vista de todos. Al ver eso, Faulus respiró hondo y decidió hacer reverencias a todos llenas de gratitud también. Sin embargo, a diferencia de Lorena, él no les dio ninguna palabra de agradecimiento. En cambio, le había enviado algunos mensajes privados más al joven que tenía delante. «Gracias por darme la oportunidad de obtener esas recompensas», dijo Faulus en su mensaje. «Si no fuera por tu descubrimiento de los fragmentos, no creo que hubiera podido seguir hablando contigo hasta este momento». Al ver que el hombre comenzó a apretar los dientes, Valir silenciosamente instó a Faulus a caminar a través de la grieta. En respuesta, el hombre sacudió ligeramente la cabeza y, en cambio, se inclinó más cerca del joven y le susurró algo al oído. «Lamento implicarte en mis propios asuntos, pero por favor ayúdame una vez que dejes la herencia». Por un breve momento después de eso, la atmósfera que rodeaba a los dos se volvió sepulcral. Luego, cuando un suspiro escapó de la boca de Valir, ese silencio se rompió cuando él la sintió levemente. «No puedo hacer ninguna promesa, pero haré lo mejor que pueda. Eso es todo lo que puedo pedir». Faulus sonrió en respuesta, dejando escapar una risita poco después. Luego, después de respirar profundamente, finalmente atravesó la tienda, dejando al trío en la herencia mientras observaban cómo la grieta se cerraba sobre sí misma. «¿Qué te dijo Faulus al final?» Al escuchar un suspiro salir de la boca de Valir en el mismo momento en que se cerró la grieta, Al decidió acercarse al joven. Al ver que los dos lo miraban con curiosidad, el joven les devolvió la mirada con una leve sonrisa mientras sacudía lentamente la cabeza. «Nada demasiado importante. Solo algo que será un dolor de cabeza para mí hacer después de que todo esto haya terminado». Al darse cuenta de que el joven no quería hablar más del tema, Vera decidió cambiar el tema. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» «Descansemos un poco más», respondió Valir, recordándoles a los dos que el joven aún no había descansado lo suficiente después de su regreso. «Novela». «Been fue el anfitrión del estreno de este capítulo. ¿Qué tal después de eso?» Al preguntó mientras asentía. «Completaremos lo que se necesita para entrar a las puertas de la trascendencia, por supuesto», dijo Valir mientras dejaba escapar un suspiro. «En todo caso y finalmente hemos alcanzado el último obstáculo». Al regresar al Pozo de Fuego, Valir tomó otro plato de comida antes de comer. Al mismo tiempo, los dos se sentaron cerca del joven, preguntándose si hablar o no sobre sus próximos pasos con mayor detalle. Después de todo, el objetivo de completar lo que se necesitaba para entrar por las puertas de la trascendencia tenía un alcance increíblemente amplio. ¿Iban a comprobar primero los objetivos de la misión? ¿Iban a hablar sobre dónde iban a completar los objetivos? Esos pensamientos persistieron en las mentes de Al y Vera mientras observaban a Valir saborear cada bocado de comida que había tomado. Al final, los dos decidieron sacar el tema en otro momento después de mirarse el uno al otro, notando que el líder de su grupo ahora más pequeño parecía decidido a tener su momento de silencio. Con eso, el trío habló de otros temas mientras tanto para pasar el tiempo, pensando en los temas más interesantes para traer algo de alegría a su conversación. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que Faulus y Lorena abandonaron el grupo para regresar al mundo exterior, la atmósfera que rodeaba al trío ya se había vuelto algo sombría. Sin embargo, cuando los tres devoraron toda la comida que Valir había preparado para lo que inicialmente eran cinco personas, no había rastro alguno de la atmósfera sombría. Por supuesto, el trío todavía se sentía un poco melancólico ya que habían sido separados de dos de sus camaradas. Sin embargo, eligieron la opción de seguir adelante. Dime, Valir. Mientras los tres estaban limpiando el área, Vera etabló conversación con el joven. Ahora que lo pienso, es un poco extraño. ¿Qué es? Al escuchar las palabras de Vera, el joven la miró con una ceja levantada. ¿Cómo sabes lo que está pasando en el mundo exterior a pesar de que todavía estamos en la herencia? Respondió la joven, con expresión algo tranquila. Mencioné antes que tenía algo que ver con la prueba final que tuve, dijo Valir, dejando escapar un suspiro interior. Aunque estaban allí como oponentes, tampoco dudaron en contarme lo que está pasando en Veldanir. Ante eso, Valir decidió explicar con mayor detalle lo que les había dicho a los cuatro antes. En su explicación, les explicó a los dos que la prueba de las nueve estrellas que él y Al tomaron fue sólo una prueba gigante que se dividió en tres pruebas más pequeñas que contaban con tres oponentes cada una. Luego mencionó que los oponentes en las subpruebas anteriores eran sólo una imagen del ser real contra el que estaban luchando. Después de eso, les dijo que una vez que hubieran superado cierto punto en la prueba, lucharían contra una especie de clon del ser real. A diferencia de los oponentes anteriores, que se llamaban imágenes de memoria, estos oponentes se llaman extensiones de la memoria, dijo Valir, dándose cuenta de que los dos se habían quedado absortos en su explicación en algún momento. Ese cambio de palabra por sí solo ya te dice todo lo que necesitas para entender por qué sé lo que está pasando entre los orcos y los humanos afuera. Hablando de eso, mientras explicaba la diferencia entre los dos tipos de oponentes, Valir recordó cierto recuerdo durante la prueba de las nueve estrellas. De hecho, luché contra uno de los oponentes que tienes, Al, dijo Valir, despertando el interés de Al. ¿Has oído hablar alguna vez de Mila y Paista? Mila, murmuró este último en respuesta mientras los engranajes de su mente giraban. Finalmente, como si una bombilla se hubiera encendido en su mente, Al miró a Valir comprendiendo mientras asentía levemente. Ella me dijo mientras estábamos peleando que tenías una intención de espada única. Valir sonrió. Supongo que tengo que felicitarte por finalmente comprender un intento real. Y pensé que podría haberlo mantenido en secreto hasta que dejara la herencia. Pareciendo como si un gigantesco secreto suyo hubiera sido revelado, Al miró a Valir con una sonrisa irónica. Al ver a ver a un lado mirándolo con incredulidad, el hombre dejó escapar una breve risa antes de volver a prestar atención al joven. ¿Dijo algo mal sobre mí? No precisamente. Valir le devolvió la sonrisa. De hecho, todo lo que te dije hasta ahora fue todo lo que ella me dijo sobre ti. Veo. Al asintió, solo para sonreír poco después. Entonces supongo que eso significa que he llamado la atención de una persona extremadamente importante. Después de profundizar un poco más en el tema sobre los oponentes de Valir en la prueba de las nueve estrellas, el trío finalmente volvió a su tema inicial, que tenía algo que ver con la escaramuza entre humanos y orcos. Al escuchar que la pequeña escaramuza entre las dos razas se había disparado hasta envolver múltiples reinos humanos a la vez, Al y Vere instantáneamente tuvieron expresiones graves en sus rostros. Por un segundo, la vacilación que enterraron antes incluso se había manifestado una vez más, sus expresiones parecían mostrar que querían regresar al mundo exterior como los demás. Sin embargo, después de que Valir les mencionó a los dos que el Imperio Meltierre iba a hacer su propio movimiento contra los orcos, sus impulsos de regresar al mundo exterior habían desaparecido en su mayor parte. Pero eso no significó que dejaran de lado esos pensamientos mientras tanto. La carga principal de este capítulo ocurrió en N0V3L-B1N. En cambio, ahora que adquirieron el conocimiento de que sus fortalezas y habilidades no podían ayudar a los humanos en su lucha contra los orcos, Al y Vere inconscientemente estimularon a Valir a completar los objetivos para ingresar a las puertas de la trascendencia. Aunque un atisbo de molestia apareció en el rostro del joven después de darse cuenta de esto, Valir finalmente accedió, considerando que había pasado mucho tiempo descansando mientras estaba en el campo de prueba. Con eso, cuando el sol comenzó a ponerse dentro de la herencia, el trío almacenó todos los elementos que conformaban el campamento temporal mientras se dirigían al único destino que aún no habían explorado por completo. El centro de la ciudad en ruinas. Ese fue un viaje más corto de lo que pensé inicialmente. Después de decidir dirigirse al centro de las ruinas de la ciudad justo después del atardecer, Valir esperaba que el viaje tomara bastante tiempo. Por supuesto, la razón de esto no fue la falta de luz solar. Algo así podría resolverse fácilmente con un simple hechizo. En cambio, fue porque iban a adentrarse más profundamente en las ruinas de la ciudad para llegar al centro. Lo que significaba que tendrían que enfrentarse a humanoides primitivos en cada momento posible a lo largo del camino. La carga principal de este capítulo se produjo en N0V3L barra B1N. Con eso en mente, el trío permaneció vigilante mientras se adentraban más en el cuadrante sur, eligiendo caminos y calles que reducían su exposición a los humanoides primitivos. Aunque hubo un par de ocasiones en las que se vieron obligados a luchar contra los humanoides primitivos para seguir adelante, fue como si la mayor parte de su viaje hacia el centro se hubiera convertido en una navegación tranquila. Casi siempre, cuando estaban en un cruce que conducía a varios caminos a lo largo del cuadrante, siempre había un camino que parecía no tener casi ningún humanoide primitivo deambulando a través de él. En algún momento, incluso habían obtenido una racha consecutiva de caminos en los que no había humanoides primitivos emboscándolos en absoluto. Naturalmente, el trío comenzó a preguntarse si finalmente su suerte estaba mejorando, considerando las dificultades que habían pasado para llegar a donde estaban en ese momento. Sin embargo, como si los cielos les estuvieran gastando una broma, habían sido emboscados por un grupo masivo de humanoides justo cuando estaban cerca del centro. Por otra parte, con sus fortalezas mejoradas gracias a las puertas del despertar, incluso un gran grupo de humanoides primitivos se había reducido a una ligera molestia. En total, el trío tardó unas horas en llegar al centro, y la luna estaba a solo un par de horas de alcanzar su cénit. Parece que no podremos acampar aquí tan fácilmente. Valir miró a su alrededor en busca de áreas vacías y se giró para mirar a los dos antes de sacudir la cabeza con un suspiro. A diferencia del cuadrante sur, así como de los otros cuadrantes que habían explorado antes, el centro estaba casi lleno hasta el borde con posibles oponentes deambulando por cada esquina. Si esos oponentes fueran tan fuertes como los humanoides primitivos que los bloqueaban, entonces el trío se habría creado un espacio y habría instalado el campamento de esa manera. Sin embargo, al igual que había una diferencia de fuerza entre las aberraciones y los humanoides primitivos, lo mismo ocurrió con los seres que deambulaban por el centro de las ruinas de la ciudad. Aunque Valir y los demás no podían distinguir sus apariencias debido a la oscuridad, el aura que irradiaban estos seres ya les había hecho darse cuenta de que el trío había llegado al centro de las ruinas. Después de todo, ¿dónde se podría encontrar un mar de seres tan fuertes como líderes de cuadrantes y no en el centro de las ruinas de la ciudad? Mientras buscaban áreas en las que pudieran establecer un campamento temporal, el trío finalmente decidió deshacerse de sus ideas iniciales. En cambio, se dirigieron a un edificio abandonado que parecía y se sentía estable, usándolo como su campamento temporal mientras tanto. Bueno, esa es toda la vista. Mientras subían por el edificio abandonado, el trío finalmente se encontró en la azotea, lo que les brindó una excelente vista del centro de las ruinas de la ciudad. Si fuera en otro momento, el trío probablemente habría admirado la vista que tenían ante ellos mientras sentían que sus cuerpos se relajaban. Pero como estaban en la parte de la herencia que albergaba a los enemigos más fuertes que tendrían que enfrentar, sólo les recordó que tendrían que luchar contra estos seres tarde o temprano. Después de hablar un rato, los tres decidieron acampar en la azotea, con Valir cocinando como siempre. Mañana nos espera un día largo, dijo el joven mientras miraba fijamente a los dos que esperaban que terminara de cocinar. Mis sospechas me dicen que probablemente tendremos que volver a forzar la autoridad. Ante esas palabras, Vera y Al se estremecieron levemente de miedo. ¿Luchar contra cien seres con la fuerza equivalente a los líderes de cuadrante sólo por un nivel adicional de autoridad? Dijo Al mientras acudía la cabeza. Preferiría no. Realmente no tenemos muchas opciones, dijo Valir en respuesta mientras se encogía de hombros. Al mismo tiempo, probó un poco la comida que cocinaba y sus ojos se abrieron con satisfacción. Diciendo a los dos que la comida estaba lista, los tres tomaron platos de comida mientras preparaban sus mentes para lo que vendría mañana. Por otra parte, ¿qué hay que temer? Valir miró a los demás mientras comía su comida. Nos hemos vuelto mucho más fuertes gracias a las puertas del despertar. Ya ni siquiera pensamos mucho en luchar contra humanoides primitivos. Eso es cierto, Al estuvo de acuerdo con las palabras del joven. Sin embargo, ¿qué pasa si estos seres tienen una segunda y una tercera fase como los líderes del cuadrante? Sin mencionar que el nivel mito está en el centro real de las ruinas, dijo Vera, lo que provocó que Al asintiera con la cabeza. Al escuchar sus palabras, Valir pensó en el momento en que había matado a tres líderes de cuadrante seguidos por su cuenta. Teniendo eso en cuenta, el joven se encogió de hombros y les aseguró a los dos que estarían bien. Relájate. No es que sea obligatorio para nosotros luchar contra los seres de abajo por nuestra cuenta, ¿no? Después de decir más cosas que seguían una línea de pensamiento similar, la atmósfera algo tensa que surgió de la declaración de Al finalmente se disipó por sí sola. Luego, después de hablar sobre algunos temas más para pasar el tiempo, el trío entró en sus respectivas tiendas. En cuestión de minutos, los tres cayeron en un sueño profundo, los pensamientos en sus mentes pensaban en el tipo de seres a los que se enfrentarían al día siguiente. Sin embargo, cuando se despertaron y finalmente vieron a qué se enfrentarían, un par de ellos miraron a sus enemigos con la boca completamente abierta. Bueno, ustedes dos se levantaron temprano. Bostezando mientras hacía algunos estiramientos ligeros, Valir se dirigió hacia donde estaban Al y Vera, preguntándose si los dos ya habían desayunado. Al ver que no había comida alguna, el joven se encogió de hombros y comenzó a preparar comida para los tres. Al mismo tiempo, notó las expresiones de asombro y sorpresa en los rostros del dúo, lo que lo llevó a rascarse la parte posterior de la cabeza mientras se preguntaba qué vieron que hacía que sus rostros se vieran de esa manera. Mirando en la dirección que miraban los dos, Valir no tardó mucho en comprender lo que los dejó sin palabras. Después de todo, lo que deambulaba por las calles debajo de ellos no eran otros que humanos. Como era de esperar, pensó Valir para sí mismo, mirando brevemente la comida que estaba cocinando antes de volver a prestar atención a los seres que deambulaban debajo. Debido a cómo los tres habían llegado al centro de las ruinas durante la noche, tanto Al como Vera no tenían idea de que los oponentes a los que se enfrentarían no eran otros que seres que parecían humanos. Por otra parte, sin las cosas por las que había pasado y experimentado hasta ahora dentro de la herencia, Valir sintió que habría reaccionado de la misma manera que los dos estaban reaccionando en ese momento. Sin embargo, ya había vagado por el centro de las ruinas de la ciudad una vez mientras obtenía información sobre los líderes del cuadrante que finalmente mató. Por eso, ya sabía a qué tipo de seres se iban a enfrentar. Aparte de eso, el recuerdo al que había obtenido acceso gracias a que mató a los líderes del cuadrante le permitió comprender a sus futuros enemigos a un nivel más profundo, recordando todos los esfuerzos por los que Baugna había pasado en ese recuerdo. Múltiples aberraciones y humanoides primitivos eventualmente habían llevado a este punto, murmuró Valir para sus adentros, activando análisis superior para tener una mejor idea de a qué se iban a enfrentar. Humanos salvajes, e. Timbre. Humano salvaje, élite mítica nivel 85. Clase. Humano salvaje, poco común. Cv. 32, 120, 32, 120. Parlamentario. 28, 920, 28, 920. Ataque. 4.220, 4.220. Defensa. 3.212, 3.212. Estadísticas. 803 BIT, 1.055 STR, 1.003 AGI, 665 DEX, 723 INT, 723 WIS, 695 PER, 260 LUC. Habilidades. Artes de combate salvajes intermedias, resistencia avanzada al daño físico, resistencia avanzada al daño mágico, anulación intermedia del daño físico, anulación intermedia del daño mágico y otras 19 habilidades. Intenciones. Intención de combate. Observaciones. De apariencia humana, de naturaleza bestial. Un experimento que salió mal. Estos seres contienen un atisbo de conciencia y sensibilidad en su interior, pero esa cantidad sólo es suficiente para que realicen aún más sus instintos primarios. Al leer los comentarios que el sistema le había dado sobre uno de los seres, Valir recordó el experimento final que Baum hizo cerca del final del recuerdo. Después de haber analizado cientos y cientos de humanoides primitivos y fórmulas químicas, todo ese esfuerzo finalmente culminó en lo que parecía ser un resultado exitoso. Al ver que el humanoide primitivo ante el hombre se había transformado en lo que parecía un humano real, Baum sintió un inmenso placer por el hecho de que sus dificultades finalmente habían terminado. Sin embargo, como si el mundo no quisiera que él lograra sus objetivos tan fácilmente, ese humano pronto perdió la cabeza y regresó a lo que parecía un estado más primario. A través de correlaciones y referencias cruzadas, el joven estaba más que seguro de que el experimento final que realizó Baum produjo el primer ser humano salvaje de la historia. Y con cómo ese humano salvaje ahora contaba con cientos, todos ellos deambulando por las calles del centro de las ruinas, Valir sintió aún más curiosidad por una cosa. ¿Vaum finalmente logró crear un ser humano real? Sin memoria ni persona para responder a su pregunta, el joven finalmente dejó ese pensamiento a un lado mientras dejaba escapar un suspiro. Después de eso, los devolvió a la realidad tocándoles los hombros y diciéndoles que el desayuno estaba listo para ser servido. Aunque los dos todavía no habían superado la conmoción que les causó lo que vieron abajo, Alíber aún se obligaron a moverse, agarrando un plato de comida. Fue sólo después de respirar profundamente unas cuantas veces para recomponerse que los dos regresaron a sus estados anteriores, poco después comiendo su comida en silencio. Mientras comían la comida que Valir les cocinaba, los dos notaron cómo el joven parecía indiferente ante la vista de abajo, desayunando como de costumbre. ¿Cómo y pudiste estar tan tranquilo? Preguntó Al, sintiendo que había perdido gran parte de su apetito por lo que había visto antes. ¿Esos son humanos, no? La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en F3L, Bin. En apariencia. Valir asintió, sintiendo que su conversación eventualmente conduciría a un tema similar cuando conocieron a los humanoides primitivos por primera vez. Si usarras tu habilidad de identificación con ellos, verías cuán diferentes son de nosotros. Lo sé. Yo mismo he echado un vistazo a sus estadísticas, respondió Al, su expresión se volvió algo grave. ¿Pero no sientes nada? En cierto modo, estamos cosechando vidas inocentes, ¿no? En respuesta, Valir asintió suavemente. En cierto modo. Si no estuviéramos aquí, habrían seguido pacíficamente con sus vidas, ajenos al hecho de que están dentro de una herencia. Sin embargo, con nuestra presencia tarde o temprano, no tienen más remedio que luchar contra nosotros. Está en su nombre. Se les llama humanos salvajes por una razón. Pero aún así, Al frunció el ceño. En este punto, Al comenzó a preguntarse si el Valir que tenía ante él era la misma persona que lo acompañó a él y a los demás en la herencia. Sin embargo, mientras seguía esta línea de pensamiento por un poco más de tiempo, finalmente encontró la respuesta, un pensamiento del pasado surgió en su mente. Por supuesto que no, pensó Al para sí mismo. Por supuesto que él no es el Valir que vino contigo. Ya no con todas las experiencias por las que habéis pasado. Pero, de nuevo, eso se aplica a mí también. Al recordar haber tenido una conversación similar sobre la ética de matar seres que parecían humanos cuando descubrieron a los humanoides primitivos por primera vez, Al dejó escapar un largo y exasperado suspiro. Rascándose un poco la nuca, luego miró a Vera, sintiendo que los pensamientos que él tenía también corrían por su mente. Sonriendo irónicamente al darse cuenta, luego miró hacia donde estaba sentado Valir, con la esperanza de disculparse por lo que posiblemente podría haber sido otro error garrafal de su parte. Sin embargo, antes de que pudiera disculparse, notó que no se veía ningún rastro del joven de antes. Luego, no mucho después, sonidos de peleas surgieron desde abajo. Grada. Jaja. La carga principal de este capítulo se produjo en N0V3L barra B1N. Mientras sus oponentes dejaban escapar gruñidos y gritos mientras cargaban hacia él, Valir esquivó todos sus ataques con gran facilidad gracias a su gran destreza. Definitivamente más agradable para los oídos que los rugidos que darían aquellos humanoides primitivos, murmuró el joven para sí mismo, mirando brevemente el edificio del que había saltado. Preguntándose si finalmente los dos habían llegado a un acuerdo con la situación en la que se encontraban una vez más, Valir recordó la conversación que acababa de tener con ellos antes. Por supuesto, el joven entendió de dónde venían los dos. Después de todo, ¿quién querría luchar contra humanos de apariencia inocente sin motivo aparente? Sin embargo, tenían muchas razones para luchar contra estos humanos salvajes. Por un lado, su objetivo era entrar por las puertas de la trascendencia para mejorar aún más sus fuerzas para la escaramuza que les esperaba afuera. Dado que los humanos salvajes básicamente les prohibieron la entrada, básicamente no les quedó más remedio que luchar contra ellos si querían lograr sus objetivos. Por otra parte, no era como si no hubiera otro incentivo para luchar contra los humanos salvajes. Después de todo, mientras estos tipos percibieran su presencia, se abalanzarían sobre ellos como un grupo de lobos hambrientos que querían un bocado de su carne. Si no querían morir ante un grupo de humanos de apariencia inocente que sólo los veían como sustento, entonces tendrían que luchar. ¡Uf! Escaneando brevemente su vecindad, Valir esquivó una serie de ataques de los humanos salvajes que lo rodeaban, todos dirigidos a sus órganos vitales. Aunque, una vez más, con su alta estadística de ex, los había evitado a todos con facilidad, poniendo a los humanos salvajes en un lugar que los dejaba vulnerables. Estilo mágico arcano de la serpiente de las sombras. Atormenta de maná tóxica. Levantando uno de sus brazos, el joven ordenó que su energía de las sombras y su maná se movieran, activando la versión mejorada de lluvia nociva que se manifestaba en una nube ondulante de energía negra y azul. Estallido. 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 Luego, no mucho después, una ráfaga de rayos de energía comenzó a llover desde la enorme nube. Tomando diferentes formas y tamaños, el poder contenido dentro de los pernos era más que suficiente para perforar múltiples agujeros en el suelo sobre el que caminaba Valir. Ac. Gra. Mngh. Sorprendentemente, los humanos salvajes continuaron atacando al joven incluso después de que este último desató su contraataque. Debido a eso, todos los humanos salvajes contra los que estaba luchando, así como la mayoría de los que estaban en los alrededores, habían sido golpeados por al menos uno de los rayos, quitándoles una parte bastante grande de su salud. No voy a mentir, este fue un movimiento estúpido. Agitando sus manos para manipular algunos de los rayos a su voluntad, Valir no pudo evitar reprenderse interiormente por decidir luchar contra los humanos salvajes de repente. Claro, con la true hibernal morequipada y su amplio conjunto de habilidades que reforzaron tanto su daño como sus estadísticas, no tendría problemas para luchar sólo contra los humanos salvajes. Más aún con la experiencia de combate que había acumulado hasta ahora tanto en su vida pasada como en su vida actual. Sin embargo, a pesar de que tenía todas estas ventajas en su haber que le permitirían luchar contra los humanos salvajes con facilidad, todavía pensaba que sus acciones actuales eran estúpidas. ¿Por qué? Porque tenía algo que no sólo le permitiría matar a los humanos salvajes de un solo golpe, sino que también le permitiría hacerlo desde la comodidad de su campamento temporal. Por otra parte, todavía tengo que crear más elementos necesarios para cargar esas armas de fuego después de saquear el alijo de materiales de la iluminación, se dijo Valir, riéndose levemente ante la idea. Entonces irrellaré eso después de esto. Estilo mágico arcano de la serpiente de las sombras. Colmillo arcano de la serpiente de las sombras. Al ver que la cantidad de humanos salvajes en su vecindad había comenzado a disminuir, Valir decidió aprovechar al máximo su impulso actual desatando otra habilidad más. Continuando manteniendo una parte de su mente enfocada en controlar Toxic Manastorm, el joven quiso que más energía de las sombras y maná circularan por su cuerpo. Vaya. En cuestión de segundos, un colmillo hecho de energía negra y azul apareció sobre la cabeza de Valir, lo que lo impulsó a respirar profundamente mientras sentía una tensión adicional invadir su mente en ese momento. Tomando nota de los humanos salvajes que habían estado enfrentándose a él desde que saltó, el joven finalmente hizo su movimiento, utilizando el colmillo corpóreo como una especie de espada mientras lo agitaba. Estallido. 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 Como era de esperar, los humanos salvajes que fueron golpeados por el colmillo fueron enviados a volar y su salud sufrió un gran deterioro después de entrar en contacto con él. Sumando el hecho de que la nube muy por encima de la cabeza de Valir continuaba lanzando rayos de destrucción, algunos de los humanos salvajes ya habían sucumbido al daño acumulado, y sus cuerpos eventualmente fueron privados de su vitalidad. Solo un poco más, viendo como la balanza finalmente se inclinaba a su favor, el joven continuó atacando con mayor ferocidad, llegando incluso a hacer uso de las cosas que había aprendido mientras estaba en las puertas del despertar. Al final, solo les tomó unos minutos más a todos los humanos salvajes en las cercanías de Valir caer al suelo, el silencio inmediato provocado por eso fue un poco inquietante. Dejando escapar un largo suspiro, el joven disipó ambas habilidades mientras sacaba una poción de maná de su brazalete espacial. Sintiendo que sus reservas de maná se llenaban rápidamente a cada segundo, Valir se rascó un poco la parte posterior de la cabeza mientras miraba los estragos que acababa de causar. Supongo que esto es una llamada de atención más que suficiente para que los dos se den cuenta de que los seres debajo de ellos no se detendrían ante nada para matarlos, se dijo el joven, regresando al campamento temporal a través de las escaleras del edificio. Por otra parte, considerando todo, con la forma en que actúan estos seres, es bastante fácil cambiar tu forma de pensar hacia donde no tendrías reparos en luchar contra ellos. Después de todo, solo debes pensar en ellos como otra persona más que no se detendría ante nada para ver tu desaparición total. Sí. Estoy seguro de que no tendrían ningún problema en imaginar eso. Sobre todo por la cantidad de personas así que se ponen de pie debido a su talento celestial. Y, al llegar al campamento temporal una vez más, Valir se preguntó si los dos harían algo similar a lo que sucedió cuando lucharon contra los humanoides primitivos, disculpándose por sus pensamientos anteriores. Sin embargo, lo que lo saludó no fueron las expresiones de disculpa de Vera y Al. En cambio, los dos lo miraron con incredulidad escrita en sus rostros, preguntándose si el Valir que tenían ante ellos era el mismo Valir que conocían. ¿Qué, tipo de recompensas recibiste de las puertas del despertar? Al se tomó un tiempo para recuperarse de la conmoción que le provocó la anterior demostración de poder de Valir y finalmente volvió a la realidad para hacer la pregunta. Por supuesto, si no te importa compartir. Realmente no me importa, dijo Valir en respuesta, aunque solo después de que los dos prometieran contar las recompensas que habían obtenido de las puertas del despertar a cambio. De todos modos, mejoré algunas de mis habilidades básicas. Lo mismo ocurre con la semilla de intención que he comprendido, les dijo Valir a los dos. Y luego un par de estadísticas ocultas aquí y allá. Eso es mucho, respondió Al, explicando las recompensas que había obtenido por su carrera en las puertas del despertar. Después de eso, Vera le contó a Valir sobre las recompensas que había obtenido por su carrera. Asintiendo en respuesta a sus palabras, el joven interiormente tenía una sonrisa amarga en su rostro, pensando en cómo aún tenía que obtener las recompensas restantes de las puertas del despertar. Gracias a Dios que puedo reclamarlo en cualquier momento que quiera, pensó brevemente el joven para sí mismo, centrando su atención nuevamente en los dos que tenía delante no mucho después. Como era de esperar, después de superar la conmoción que les causó la pelea de Valir de antes, a Libera le hicieron saber al joven que sus pensamientos habían sido otro caso de lo que sucedió con los humanoides primitivos. Sintiendo que los dos se disculparían con él una vez más después de eso, el joven tomó la iniciativa de decir que estaba bien, recordándoles que esos pensamientos eran algo bueno y no algo malo. Después de hablar un poco más sobre el tema, a Libera finalmente sugirieron a Valir que intentarían luchar contra los humanos salvajes, obteniendo algo de coraje de la pelea que les acababa de mostrar. En respuesta, el joven les dijo que estuvieran atentos cuando lucharan contra los humanos salvajes, a lo que recibió un par de asentimientos. Vaya. Vaya. Y ahí van. Al encontrar divertido como los dos habían decidido bajar al edificio de la misma manera que él, el joven observó a los dos moverse por las calles del centro de las ruinas por un momento hasta que finalmente encontraron a su primer grupo de enemigos. Confiado en que los dos no tendrían problemas para luchar contra ellos con sus fortalezas actuales, Valir luego desvió su mirada hacia otra parte, recordando que había algo a lo que necesitaba ir en el centro de las ruinas de la ciudad. Sin embargo, justo cuando sus ojos se posaron en el lugar árido al que había regresado cuando se preparaba para luchar contra los líderes del cuadrante, sintió una sensación de que lo llamaban desde el lugar árido, instándolo a acercarse lo antes posible. MMM y continuando mirando el lugar árido en el centro de las ruinas, Valir comenzó a reflexionar sobre las razones por las que comenzó a sentir que el lugar le hacía señas para acercarse. Por otra parte, ese momento de reflexión no duró mucho ya que un pensamiento del pasado finalmente surgió en su mente. Si no recuerdo mal, escuché a alguien decirme algo cuando me dirigí a ese lugar, murmuró Valir para sus adentros, hurgando en los recuerdos específicos de ese pensamiento. Hasta donde podía recordar, estaba volando por el centro de las ruinas con la ayuda de una de sus habilidades de movimiento. Luego, teniendo en cuenta el tipo de enemigos que él y los demás enfrentarían una vez que llegaran al centro, finalmente se encontró con el lugar árido. Al estar rodeado por la barrera, el joven tenía algunas dudas de que pudiera atravesarla ya que los seres a su alrededor parecían evitarlo. Aunque, al final, confió en sus agallas y saltó. Una vez allí, Valir encontró una estatua en el centro del lugar árido. En concreto, una estatua del último líder de la humanidad, Baugn Darkstar. Gracias a la estatua, uno de los objetivos de las misiones de Ribbete se había completado, lo que Valir tomó como una grata sorpresa. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de regresar a donde estaban los demás en ese momento, escuchó una voz que le hablaba. Para buscar lo que deseas obtener, asciende más allá de las puertas de la iluminación y entra en las filas de las puertas del despertar. Hasta entonces, los misterios del mundo permanecerán ocultos ante vuestra mirada. Ahá, creo que tengo una idea. Finalmente, recordando las palabras exactas que la voz le había dicho en ese momento, Valir tuvo más o menos una idea clara de por qué sentía la sensación de que lo llamaban. Como ahora soy miembro de las puertas del despertar, ahora soy elegible para obtener lo que deseo buscar, sea lo que sea. En cuanto a la segunda línea, supongo que podría interpretarse de una manera en la que sería mejor obtenerla antes, pensó el joven para sí mismo, asintiendo después de sentir que había deducido correctamente las palabras un tanto crípticas. La pregunta es, ¿debería agarrarlo mientras los dos están preocupados luchando contra los humanos salvajes? Cuando le vino a la mente esta pregunta, Valir se levantó para ver mejor dónde estaban a libera. Mirando alrededor por un tiempo, finalmente encontró a los dos trabajando juntos mientras luchaban contra un grupo de humanos salvajes con considerable facilidad. Sintiendo un ligero atisbo de satisfacción por lo rápido que los dos habían cambiado de opinión, el joven volvió a centrar su atención en el lugar árido. Aún sintiendo la sensación de llamada que emanaba del lugar árido, Valir se rascó la parte posterior de la cabeza por un momento mientras los engranajes de su mente continuaban girando. Al final, decidió guardar su viaje al lugar árido para más adelante, recordándose a sí mismo que aún tenía que obtener las otras recompensas restantes de las puertas del despertar. En términos de importancia, las recompensas tienen prioridad, murmuró Valir para sí. Aparte del hecho de que no sé qué obtendré realmente una vez que llegue al lugar árido, tampoco es que vaya a ninguna parte. Por otra parte, lo mismo podría decirse de mis recompensas de las puertas del despertar. El joven se rió entre dientes, sintiendo que sus palabras podrían representarse como algo hipócrita. Bueno, lo que sea. Lo pensaré un poco más después de que los dos regresen. Recordando que aún no había terminado su comida de antes, Valir siguió adelante y recalentó la comida que preparó antes de tomar un plato de comida. Luego, observando a los dos luchar contra los humanos salvajes desde lejos, el joven saboreó cada bocado que tomó mientras una leve sonrisa adornaba su rostro. Sorprendentemente, el duo desarrolló bastante bien las habilidades del otro. Actuando como vanguardia, Al utilizaría su espada y su intención para mantener a los humanos salvajes a una distancia considerable de ellos. Por otro lado, Vera actuaría como apoyo y como distribuidora de daños traseros, lanzando hechizos mágicos aquí y allá para reducir la carga que Al tenía que enfrentar. Con los dos gradualmente sincronizándose cada vez más a medida que continuaba su pelea, los dos finalmente mataron a todos los humanos salvajes en su vecindad, lo que provocó que aparecieran sonrisas de satisfacción en sus rostros mientras regresaban al campamento temporal. Cuando los dos regresaron al campamento, Valir los recibió con platos de comida bien calientes mientras les contaba las cosas que había notado mientras los veía pelear. Novela. Bean organizó el estreno de este capítulo. Usando eso como base, luego hablaron sobre cómo los tres podrían trabajar juntos como grupo, lo que les permitiría mostrar una mayor eficiencia en el combate una vez que se encontraran rodeados de humanos salvajes. Mientras hablaban de ese tema, Valir reveló el arcabuz que les había mostrado a los dos en aquel entonces con mayor detalle, recordándoles a Al y Vera sobre el arma terriblemente fuerte que había usado cuando lucharon contra el líder del cuadrante por primera vez. Mencionando brevemente las diversas mejoras que había realizado en el arcabuz mientras estaba en las puertas del despertar, el joven hizo una demostración del arma en juego, instruyendo a los dos sobre cómo armar el arcabuz para disparar. Luego, después de fijar su mirada en un humano salvaje específico cerca de su vecindad, dejó que el arma de fuego hiciera su trabajo, disparando una bala que destrozó al humano salvaje Valir objetivo. Estallido. Como era de esperar, tanto Al como Vera se quedaron sin palabras después de ver la destrucción que podía causar un arma tan simple. Sin embargo, después de mirarse el uno al otro por un momento, ambos sabían que a pesar de que era un arma que incluso un poseedor de clase de rango cero podía manejar fácilmente, Valir era la razón principal por la que el arma podía provocar cantidades tan aterradoras de daño. Después de mostrar cómo funcionaba el arcabuz, así como cuán destructivas eran sus capacidades en las manos adecuadas, Valir se ofreció a darles a los dos una oportunidad de usar el arma de fuego por sí mismos. Inesperadamente, tanto Al como Vera se negaron a probarlo, y el primero le dijo a Valir que el arcabuz era un arma en la que había puesto mucho esfuerzo para llegar a donde estaba hoy. Después de eso, mencionó que temía romper algo que podría causar mucho daño solo porque quería probarlo. En respuesta, el joven soltó una risita y les dijo a los dos que estaba más que bien que probaran el arma. Novela. Bean organizó el estreno de este capítulo. Sin embargo, dado que los dos se negaron firmemente a su oferta, Valir finalmente dejó escapar un suspiro mientras sacaba algo de su brazalete espacial. Vaya. Al ver aparecer un arma de fuego más pequeña en las manos del joven, Al y Vera miraron a Valir con los ojos ligeramente abiertos mientras este último explicaba lo que acababa de decir. Les informó que acababa de sacar una pistola y luego les explicó que las dos operaban de la misma manera pero que se usaban en dos situaciones diferentes. Al mismo tiempo, les aseguró que estaría bien si causaran daños a las armas que él fabricaba, recordándoles que él fue quien forjó las armas en primer lugar. Por supuesto, no en vano se ofreció a enseñarles a los dos cómo usar un arma de fuego. Por un lado, dado que la escaramuza entre orcos y humanos finalmente se había convertido en una guerra total, su bando iba a necesitar todas las ventajas que pudieran obtener. Naturalmente, tener a todos armados con armas de fuego era uno de ellos. Especialmente con el daño que podría causar. Al enseñar a otras personas a operar un arma de fuego de antemano, podría hacer que más personas recojan y adopten el arma de fuego como arma básica, posiblemente permitiendo que la balanza se incline a su favor. Aparte de eso, la otra razón por la que decidió enseñarles a los dos cómo usar un arma de fuego fue por Al. Según la historia de Veldamir de su vida pasada, Al se hizo conocido como el monarca de la innovación durante la Guerra de las Tres Soberanías, generando múltiples innovaciones tecnológicas que permitieron a los humanos mantenerse firmes. Entre esas muchas innovaciones, una de ellas fue el arma de fuego. Sin embargo, a diferencia del refinado arcabuz y la pistola que les acababa de mostrar a los dos, las armas de fuego que se usaban masivamente en ese momento eran de naturaleza tosca, y su mecánica se parecía más a cañones portátiles que a armas de fuego reales. Con eso, Valir esperaba que sus armas de fuego ayudaran a inspirar a Al a lograr más innovaciones en el futuro, llevando el nivel promedio de tecnología a alturas mucho mayores que en su vida pasada. Sin embargo, no hace falta decir que él también lo ayudaría en ese sentido. Y así, aunque tenían miedo de romperlo, a Al y Vera finalmente no les quedó más remedio que manejar las armas que Valir había forjado. Escuchando cada instrucción que el joven les había dado, los dos poco a poco fueron perdiendo el miedo que tenían inicialmente al manejar las armas de fuego. En cambio, miraron sorprendidos las armas que sostenían, sintiéndose incrédulos ante el hecho de que operar un arma de fuego era mucho más simple de lo que pensaban inicialmente. Si supieran que podría hacerlo aún más sencillo más adelante. Al escuchar esas palabras pronunciadas por los dos, Valir interiormente dejó escapar una risa divertida mientras les decía a los dos que mantuvieran sus armas firmes mientras apuntaban. Luego, después de que les dio una señal, a Al y Vera presionaron los gatillos de sus armas, enviando dos balas que volaron por el aire a grandes velocidades. Estallido. Estallido. Dado que las estadísticas de los dos eran más o menos comparables a las suyas, no hacía falta decir que los humanos salvajes que los dos designaron como objetivos habían caído fácilmente, sus cabezas explotaban en varios pedazos. Finalmente, teniendo una idea de primera mano de lo simple y destructiva que era un arma así, Vera y Al miraron al joven con un toque de emoción en sus ojos, con la esperanza de conseguir un arma de fuego por su cuenta en caso de emergencia. En respuesta, el joven simplemente sonrió y les dijo que forjaría más armas de este tipo una vez que salieran de la herencia. Después de que los dos se familiarizaron con el potencial de las armas de fuego, no fue una sorpresa que el tema del uso de armas de fuego en la guerra hubiera surgido mientras continuaban comiendo. Aunque sintió una leve sonrisa aparecer en el borde de sus labios al escuchar este tema, Valir los miró con una expresión solemne mientras les explicaba a los dos con mayor detalle lo que se necesitaba para forjar el arma de fuego en primer lugar. Al escuchar que un arma de fuego necesitaba una gran cantidad de materiales, así como un árbol tecnológico que tenía su rama de innovación en una era de tecnología mucho más allá de la norma, los pensamientos sobre el uso masivo de armas de fuego durante la guerra se disiparon gradualmente. En respuesta, Valir les dijo que era posible reducir los requisitos necesarios para forjar un arma de fuego, permitiendo que las armas de fuego se produjeran en masa si fuera necesario. Después de escuchar palabras de gratitud de los dos, la mayoría provenientes de Al, el trío continuó con su día, dirigiéndose a su campamento de vez en cuando para acostumbrarse cada vez más a luchar contra los humanos salvajes. Por supuesto, durante ese tiempo, Valir mostró el arcabuz en acción una vez más, matando a todos sus enemigos desde la comodidad del campamento en la azotea. Aunque los dos comenzaron a quejarse de lo injusto que era un arma así, no tenían ninguna duda sobre las capacidades del arma, y su primera experiencia continuó en sus mentes incluso después de haberse quedado dormidos. Supongo que ya están dormidos. Después de decirles a los dos que primero podían descansar un poco, Valir observó a Al y ver a entrar a sus tiendas para dormir un poco. Esperando unos minutos para ver si los realmente se habían quedado dormidos o no, el joven dejó escapar un leve suspiro mientras miraba brevemente las llamas rugientes en el pozo de fuego frente a él. Respirando profundamente, luego se levantó de su asiento cuando apareció ante él una grieta hacia otro mundo. Vaya. Creo que es hora de obtener mis recompensas. Capítulo 799 4 Pilares. Explorando las puertas del despertar silbido. Al caminar a través de la grieta que había abierto, Valir esperaba aparecer en un patio similar al que tenían las puertas de la iluminación, con todos los edificios importantes encontrados en lugares similares. Sorprendentemente, la corazonada del joven era correcta, sonriendo para sus adentros al descubrir que efectivamente había aparecido en lo que parecía ser el centro de un patio. Sin embargo, a diferencia del patio que tenían las puertas de la iluminación, el patio de las puertas del despertar ocupaba diez veces más área, lo que provocó que los edificios importantes dentro del patio ocuparan un espacio tan enorme. Voa, con su deleite rápidamente reemplazado por asombro mientras miraba a su alrededor, Valir comenzó a caminar un poco por el área, queriendo tener una mejor idea de cómo eran las puertas del despertar. En muchos más sentidos, las puertas del despertar eran en realidad bastante similares a las puertas de la iluminación. Los edificios más importantes se ubicaban en los puntos cardinales del patio, mientras que los edificios de menor importancia se encontraban en los puntos intercardinales. Entre esos edificios estaban las diversas casas y edificios diversos que llenaban los espacios en blanco, dándole a Valir la sensación de que las puertas del despertar albergaban una comunidad grande pero muy unida. Grande, muy unido y rico, murmuró el joven algún tiempo después, cuando el pensamiento le vino a la mente. Si los edificios dentro de las puertas de la iluminación exudaban un ligero aire de majestuosidad y opulencia debido a su diseño minimalista, entonces las puertas del despertar hacían exactamente lo contrario. Desde los edificios que albergaban el conocimiento sobre los cuatro pilares de la producción, ésta e incluso las pequeñas casas que cubrían lo que parecía la periferia del patio, todos desprendían un aire de extrema opulencia. Tallas exquisitas, materiales preciosos, esas cosas fueron muy utilizadas por los diversos edificios, lo que hizo que Valir se rascara un poco la cabeza mientras lo asimilaba todo. Definitivamente mejor en muchos aspectos en comparación con las puertas de la iluminación, dijo el joven después de sentir que había hecho suficiente exploración precursora, regresando al centro del patio poco después. Una vez allí, se sentó en el suelo un rato mientras ordenaba sus pensamientos. Al mismo tiempo, se recordó a sí mismo la cantidad de tiempo que le quedaba para explorar las puertas del despertar antes de que Al y Vera despertaran de su letargo. «Entonces es obvio que debería dirigirme al archivo True Blacksmith», murmuró Valir para sí mismo mientras planeaban qué orden reclamaría las recompensas restantes. Levantándose, el joven miró a su alrededor por un momento antes de darse cuenta de que todo el patio le mostraba el camino que debía tomar para llegar al archivo True Blacksmith. Al encontrar el fenómeno algo divertido, Valir pronto se dirigió a la gran pagoda en el norte, acelerando ligeramente su paso en el proceso. El archivo del verdadero herrero. Una vez en la pagoda, el joven echó un breve vistazo al gran cartel que colgaba sobre la entrada. Aunque, una vez que lo hizo, sintió una aglomeración de intenciones invadirlo, lo que provocó que su expresión se volviera solemne mientras miraba el letrero con mayor atención. Fue allí donde notó que cada palabra grabada en el letrero parecía contener un significado más profundo relacionado con el arte de la herrería, aparentemente indicándole el camino que debía tomar para alcanzar mayores alturas. Sin embargo, mientras continuaba sintiendo las intenciones persistentes dentro del letrero, Valir pronto notó una especie de desajuste entre su comprensión de la herrería y la herrería que el letrero intentaba mostrarle. Al darse cuenta de que, aunque fruncía el ceño, el joven fortaleció sus creencias en el camino de forja que había labrado, recordándose a sí mismo que el camino que había labrado era el camino que lo llevó a donde se encuentra hoy. Luego, como si estuviera reconociendo el camino que Valir había forjado, las intenciones que permanecían alrededor del letrero desaparecieron gradualmente, permitiendo que el joven eventualmente regresara su atención a la pagoda real. E. Valir dejó escapar un largo suspiro para recomponerse y pronto se dirigió a la entrada mientras su mente repasaba la experiencia que acababa de pasar. Supongo que fue una especie de prueba para ver si realmente soy elegible para ingresar al lugar. Riendose ante la idea, el joven finalmente se encontró parado cerca de una barrera de energía, que le impedía entrar al edificio propiamente dicho. Habiendo experimentado la barrera que le impedía la entrada varias veces en este punto, Valir ya sabía qué hacer, extendiendo su brazo derecho mientras la barrera de energía enviaba un poco de su energía para envolverlo. Solo aquellos con un nivel de autoridad de 2 o superior pueden ingresar al True Blacksmith Archive, dijo una voz monótona no mucho después, lo que llevó a Valir a preguntarse por un momento por qué incluso los propios depósitos de conocimiento tenían un control de seguridad. Al final, el joven hizo a un lado ese pensamiento al sentir que la barrera había terminado de escanearlo. Verificando, se ha verificado que la autoridad es de nivel 6. Al escuchar estas palabras pronunciadas por la voz monótona, los ojos de Valir se abrieron con sorpresa ya que no esperaba que su nivel inicial de autoridad fuera tan alto. Afortunadamente, la voz monótona había explicado por qué su autoridad era tan alta, posiblemente considerando que acababa de entrar por las puertas del despertar por primera vez. El usuario superó todas las pruebas de las puertas del despertar, mejorando su autoridad inicial al nivel 3. El usuario también obtuvo tres niveles de autoridad adicionales a través de los desafíos de la prueba, aumentando su autoridad inicial al nivel 6. Se le permite ingresar al archivo True Blacksmith. Asintiendo al comprender las palabras de la voz, Valir observó cómo la barrera de energía colapsaba sobre sí misma, lo que lo llevó a respirar profundamente mientras se adentraba más en el archivo True Blacksmith. Al igual que en el depósito de conocimientos del herrero en las puertas de la iluminación, el joven rápidamente se encontró rodeado de filas y filas de estantes llenos hasta el borde con diversos documentos y libros. Pero como ya había pasado por el proceso en el pasado, pronto tocó el estante más cercano, lo que provocó que apareciera un mensaje frente a su visión poco después. Timbre. ¿Te gustaría obtener toda la información dentro de este espacio? Naturalmente, después de ver el mensaje ante él, Valir dijo que sí. La aparición original de este capítulo se puede encontrar en F3L, Bin. Silbido. En el mismo momento en que Valir aceptó el mensaje, comenzaron a aparecer caracteres brillantes en la superficie de todos los documentos y libros dentro de los estantes. Luego, a gran velocidad, estos personajes se fusionaron en una ola masiva, haciendo que el joven se sintiera algo abrumado cuando pronto se estrelló contra su cuerpo. Novela. Bin organizó el estreno de este capítulo. Estallido. En apenas unos instantes, una avalancha de información inundó la mente del joven, llenando cada rincón y grieta que su cerebro podía manejar con respecto al conocimiento de una era de tecnología que había superado la era del renacimiento. La era, de la revolución científica, pensó brevemente Valir para sí mismo, encontrando difícil mantener un hilo de pensamiento coherente mientras más información entraba en su mente. Por otra parte, dada la forma en que se diseñó el árbol tecnológico, la cantidad de información que había obtenido tenía mucho sentido. Ya fuera la rama de producción, la rama de innovación o la rama de combate, cada nivel o edad subsiguiente necesitaba muchos más puntos que el anterior debido al hecho de que había más para desbloquear. O en otras palabras, cuanto más avanzaba en las eras de la tecnología, más información llenaba su mente. Habiendo experimentado tales niveles de tensión mental varias veces en el pasado, Valir encontró más o menos toda la experiencia tolerable, si no ligeramente dolorosa. Sin embargo, a medida que pasaba más y más tiempo, sentía que su mente se estaba viendo gradualmente abrumada por las enormes cantidades de información que seguían entrando en su mente. Afortunadamente, justo cuando sentía que su mente iba a sucumbir a la enorme información que aceptó del True Blacksmith Archive, la afluencia de información finalmente se detuvo. Ante eso, Valir dejó escapar un gran suspiro de alivio, respirando profundamente unas cuantas veces poco después mientras organizaba y procesaba toda la información que había estado amontonada en su mente antes. Para cuando tuvo más o menos una idea general del conocimiento que entró en su mente, una serie de sonidos de notificación pronto resonaron en la mente del joven, lo que lo impulsó a abrir su pantalla de notificaciones. Timbre. Has obtenido una gran cantidad de información sobre los avances tecnológicos durante la era de la revolución científica de una fuente misteriosa. A partir de este momento, los avances durante la era de la revolución científica dentro de la rama de innovación del árbol tecnológico ahora costarán una fracción de los puntos tecnológicos necesarios para desbloquearlos y actualizarlos antes. El costo de los avances más allá de la era de la revolución científica también se ha reducido significativamente debido a la información obtenida. Pensar que ya me está costando aceptar toda la información sobre la era de la revolución científica. Soltando una leve risa ante el pensamiento, el joven pronto dejó escapar un profundo suspiro cuando encontró el pasaje que lo llevaría al segundo piso del True Blacksmith Archive. En términos de diseño, el True Blacksmith Archive era similar al Blacksmith Knouledger Repositori en el sentido de que estaba compuesto por tres pisos en total. Sin embargo, a diferencia del Blacksmith Knouledger Repositori, el True Blacksmith Archive contenía una habitación secreta a la que Valir pudo acceder sólo después de completar las pruebas de las puertas del despertar. Aparte de eso, el True Blacksmith Archive albergaba una cantidad mucho mayor de conocimiento gracias a su enorme tamaño. Sin embargo, después de haber aceptado toda la información del primer piso del archivo hace un momento, Valir tuvo la sensación de que en realidad era al revés. En cambio, el archivo True Blacksmith se construyó para ocupar un gran espacio debido a la enorme cantidad de información contenida en cada era tecnológica. En cualquier caso, voy a tener que prepararme para los próximos tres lugares a los que tendré que entrar, pensó el joven para sí, armándose de valor mientras se dirigía hacia el pasaje que conducía al segunda planta. Una vez que se verificó que su autoridad en la entrada era más que elegible, la barrera de energía que impedía a Valir subir se derrumbó rápidamente sobre sí misma, permitiéndole al joven pasar por el par de tramos de escaleras necesarios para ingresar al segundo piso del archivo. Como era de esperar, una vez que entró al segundo piso, Valir fue recibido una vez más por la visión de múltiples estanterías llenando su visión. Sin embargo, después de mirar de cerca, notó que los estantes en realidad estaban colocados más cerca uno del otro gracias a que el segundo piso ocupaba menos espacio. Sonriendo irónicamente al darse cuenta de que podría estar recibiendo tanta, si no más, información que en el primer piso, el joven se calmó antes de aceptar la información que le dio el segundo piso. Afortunadamente, después de haber experimentado casi sucumbir a la información en el primer piso, Valir ya esperaba que sucediera lo peor, apretando los dientes mientras aprendía el conocimiento que la pagoda le estaba brindando sobre la primera revolución industrial. Cuando pasó media hora, fue sólo entonces que el flujo de información disminuyó, lo que permitió a Valir recuperar el aliento mientras repasaba la información que acababa de recibir. Sintiendo que un dolor de cabeza estaba a punto de llegar después de obtener la confirmación del sistema de que había obtenido conocimiento sobre la primera revolución industrial, el joven descansó un poco antes de subir al tercer piso. Sin embargo, justo cuando había llegado al tercer piso, en lugar de ser recibido por cientos y miles de estantes una vez más, Valir fue recibido por un gran espacio vacío. ¿Eh? Rascándose la nuca confundido, el joven miró alrededor del tercer piso por un momento antes de finalmente notar el pequeño pedestal en el centro del espacio. Preguntándose si este pedestal albergaba toda la información que necesitaría sobre la segunda revolución industrial, Valir finalmente colocó su mano sobre el pedestal y sus ojos se abrieron con sorpresa después de leer el mensaje que apareció ante él. Timbre. ¿Le gustaría desbloquear todos los avances relacionados con la era de la revolución científica? Después de confirmar varias veces que no estaba alucinando, no hace falta decir que el joven aceptó el mensaje, sintiendo una gran emoción por el hecho de que podría hacer uso del conocimiento tan pronto como saliera de la herencia. Sin embargo, debido a la emoción, había olvidado que su mente había sido inundada con grandes cantidades de información justo antes. Y así, mientras más información sobre la era de la revolución científica llenaba su mente, ya que no estaba en absoluto preparado, pronto quedó inconsciente.